Que loco, como de mal esto. Como por aquí, creo que tiene que estar esta mano. Como por ahí supongo, si me da la picha. Mañana viene lo potente, mañana qué, o qué. Sí, ustedes no ven las barras negras ni nada, ok. Tengo que usar el mouse para el cursor, crear un sim. Espere, le voy a bajar el volumen porque creo que está muy alto, ¿no? Bueno, espere, no me puedo volver. No, no me puedo volver, se lo bajo de Windows y ya está. Y a la mierda. Ah, no, ya está abajo, ok. Lo bajo yo. ¿Qué nombre le pongo? ¿Hacemos un mae o una mae? ¿A quién hago? Solo imagino cómo está la situación, pero ni modo, toca tener fe, qué picha, mae. No, pero nadie de su biblioteca lo va a comprar, el DLC. Porque recuerde que ahora los DLC sí se comparten. Antes creo que no, pero ahora ya sí. Jacobina, vamos a hacer a Anakoa. Eh, a ver. Anakoa. Ahí está. A ver. Ni el Den Ring tiene los mantenidos, qué picha, mae. Afecta si es Batawila, mae, no tengo idea. Yo creo que no. Tipo, según entiendo, no tiene nada que ver eso. Esto es pura personalización. Como si fuera un RPG, digamos. Vea usted, mae. Mae, no me está leyendo el control. ¿Qué fue lo que...? Mae, espere. ¿Qué fue lo que hice yo la otra vez para que me... Empezara a servir el control? Voy a servir el Steam, a ver. Mae, no me lee el control otra hijueputa. ¿Ves? Qué pereza, mae. Espere, estoy reiniciando. Dale history y provecho. Qué picha con estos juegos, mae. Se deja de Steam y reiniciar, ok. Ustedes lo dicen. Vamos a ver. Aquí no me doy cuenta todavía si sirve o no. Como ahora. Ahora sí. Ya, todo bien. Perfecto. A ver. Nakoa. Va de nuevo. Espere. Simene. Jue puta nombre. Na... Tienes que ser. Obviamente, mae. Tipo. No puede ser. No entiendes. ¿Cuál es este o este? Creo que es este. El color de pelo macho. Como la nakoa normal. Ehm. Qué hijo de puta pelo más feo, mae. Como el S. Jajaja. Cómo se nota que es un juego de DS, mae. Y eso que lo tengo rescalado a lo más que puedo, digamos. Con el mejor filtro de rescalado y todo. Pero fue puta. Me voy a morir esto. La ropa. A ver. Algo así, ¿no? Son los pantalones. Pongo una falda o un pantalón. Madre. ¿Qué es esa falda, eh? De mamapichas. Tipo. ¿Qué es esa mierda? Y se van a bailar. Vea. Pongámosle una de estas. A ver. Esta es la ropa de deporte. Entiendo, ¿no? Mmm. Qué sé yo. Está miedo. Esta es la ropa elegante. Ah, sí. La de dormir. Qué poquitas opciones de dormir, mae. Puta. Creo que me acabo de picar un zancudo, madre. De los sentidos donde se hizo quitado el hijo de puta, madre. Ah. Así mismo. Le sacas dinero extra a los clientes del hotel. Mejoras más rápidamente tu relación con otros sims. Otros sims estarán dispuestos para el romance más a menudo. Recuperas el doble de salud mental al utilizar objetos. Sacarle dinero extra, ¿no? Yo creo que es como lo mejor. Otros sims estarán dispuestos al romance más a menudo. Mejora más rápidamente tu relación. Luego voy a subir este. Mejora más rápidamente tu relación con otros sims. Mandémonos así. A ver qué. Oye, tú vas en dirección contraria, ¿no? Las realesas están muriendo más rápido que una rana en una autopista. ¿Qué te trae aquí? Problemas mecánicos. Pues, bueno. Por aquí tengo cierta fama de manitas, pero no te creas el resto. Voy a echar un vistazo debajo del capó, si te parece bien. Vaya, joven. Vaya, joven. Este motor tiene más agujeros que una fábrica de rosquillas. Va a llevar tiempo a arreglarlo. Puede que unos días. Podrías acercarte al hotel de las rarezas y alquilar una habitación. No es nada del otro mundo. Pero tengo entendido que tienen almohadas. Tengo entendido que tienen almohadas como si fuera algo raro, lo dice. Diles que vas de parte de Yevedia Cecina. No sé si eso te ayudará en algo, pero me gusta que mi nombre circule. Puta viejo más raro. Nuevo objetivo de misión desbloqueado. Para más detalles, ve a la pestaña Objetos. Es hora de explorar. Utiliza el panel de control para caminar y alterna entre correr y caminar con el botón B. Ok. Ve al hotel. Ok. Ahora sí. Me sirve la hora de esto. La cámara es rarísima. No sé dónde puedo poner el cursor para que no se vean. ¿Cuál es el botón? Ok. Ve la A de play. Vean están. Hay vacas. Hay un toro allá. Qué juegazo. Vean, la puedo empujar. Vean, vean, vean. Vean esta mierda. Exagerada, la hijueputa vaca. Carabaza. Vean, puedo correr. Corre como montgola. Ahí, playa. Como kakoba YRL. Aquí no puedo entrar. ¡Ah, pero es suave! Me dejó puesta la ropa que escogí al final. Supongo que luego la puedo cambiar. ¿O no? Arilla nuclear. Ok. Tengo que ir al hotel. Se mató. Quiero hablarme. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué tal? Es un momento que estoy pensando Hay más de un modo de hacer las cosas Y al menos tres maneras de arreglar un motor ¿Qué me quiere decir con eso? Impresionar Choca esos cinco Madre, perdón Bailar Reír ¿Qué? No sé, madre, ¿cómo cancelo? Quita, quita, me voy a morir, güey Ah, salud mental Ah, la mierda ¿Cómo recuperas salud mental? No sé cómo funciona esto Ah, o el hotel de las rarezas Te da la bienvenida Puedo ayudarte en... Oh, esto es absurdo Ni que me pague Correcto, mi jefe se alargó ayer Dijo que estaba harto del sitio Y espera, no tenemos corriente Vaya, debo haber estado dormido un buen rato Tengo que vigilar la mesa Tal vez podrías... Podrías cebar el reactor por mí De puta, ya me va a poner a trabajar Está en el sótano Hay que pasar por la puerta de la izquierda Baja por las escaleras y sigue recto Coge algunas de las varillas de energía que encuentras por ahí Y échalas en el reactor Hay que pasar por la puerta de la izquierda Baja por las escaleras y recto Ok Tiene misión cumplida Busque algunas varillas nucleares en el sótano Y ponlas en el reactor Vea usted Y casualmente me van poniendo varillas nucleares ahí Para llegar al... Al lugar La malla en depresión y no han ni empezado Playa Respete Haga silencio Lo que no sé es cómo recuperar salud mental Supongo que... Dormir Directo Directo sobre el culo De modo nerd Se puso Randall Aquí el corazón del hotel de las rarezas El reactor necesita varillas nucleares Para suministrar energía al hotel Ok Tengo que estar echando esas mierdas Entiendo entonces Puto hotel Con una central nuclear abajo Bueno central nuclear no Pero recarga máxima Reactor lleno O sea que me salía era esto Así Y que puedo hacer Nada Pero ya ahora si hay luz Supongo que ya me van a dar la mierda de habitación Ahora si se va a adignar el hijo de puta este Pero si uno lo ve Es rarísimo este juego Y la música La música está bien de volumen ¿Esto qué es? Humor neutral Relación rival ¿Cómo que rival? ¿Por qué rival? Yo quiero visitar su granja Pero no recuerda que solía cultivar ¿Cómo que rival? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? Vamos a guardar Más por aquello No pagues la S Ni extraiga la tarjeta S Ok ¿Qué verga hice Pa' que el maestro Haga un rival ahora? Tipo Tras de que me abro la salud mental Vamos a tener corriente Gracias Cada una de estas varitas de energía Duró unos tres días Aunque el reactor pueda alojar Más de una a la vez Quiero preguntarte algo ¿Se te cayó esta nota cuando viniste? La encontré detrás del monitor de mi ordenador Cuando te fuiste Mira Hay una razón para todo En Akoa El sol brilla El planeta gira Y la gente lista Como tú Dirige hoteles Buena suerte La gente de las realesas Necesita tu ayuda O sea Me están contratando Básicamente en el hotel ¿Ves el viejo dónde llegó? Este lugar no es exactamente Un palacio ¿Verdad? Pues no Jeb Nunca hemos visto más de un huésped al mes No había por qué limpiar Piensas al revés Si quieres atraer a la clientela Tienes que limpiar el lugar Recoge la basura Pasa al aspirador Fácil Si tú tienes razón Pero se supone que no debo alejarme de esta mesa Es un trabajo para alguien joven Es un trato justo Si quieres que te arregle el coche Tendrás que pasar el aspirador al hotel Mami Me cago en su madre Hijo de puta Me pusieron a limpiar De verdad De todas las cosas Justo limpiar Para más detalles ¿Verdad? Ok ¿Y dónde consigo la aspiradora? Coge la aspiradora ¿Dónde? Ah No Objetivo de misión Si ahora tengo que limpiar No, nada más Limpia cinco montones de polvo Madre Pero vea esta mierda ¿Cómo? ¿Cómo limpio? A la mierda Espera y pa' ver ¿Cómo es esto? ¿Cómo que soplar? A la mierda No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Con qué botón era Ah, no Pero sirvió Pero un momento Para ver los controles Un toque Porque yo Pues un botón Para eso Como tiene que Esperancita Eh ¿LID? ¿Será eso? Madre No sé ¿Qué botón había puesto yo Para lo del micrófono? Micrófono Settings This internet No hay sound plan Mike Hotkey Pero ¿Cuál es la hotkey Del micro? ¿Cómo sé cuál es la hotkey Del micro? O también puedo poner Que utilice el micrófono Físico conectado Que no sé cómo funciona Pero creo que el que está Por defecto Es este Vamos a ver Para probar Para ver cómo funciona Esta mierda Ah Mira Ok 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 Si está Pichudo Güep Ya Y ya ¿No? Y otro Ya me dijo Madre Ya me Jode la mierda Esta Madre Que voy a tener Que estar Soplando Madre Esas mierdas Un puta Juego de picha Uy Eso es un diente Ya Nada pasó Ok Perfecto Vea usted Llegó Jacobo Manuel Honesto Eh tú Quiero respuestas ¿Te enteras? ¿Qué es eso de que el dueño del hotel Quiere pirarse de la ciudad? Ya se ha ido Alcalde Manos El largo anoche Por Dios Sin un hotel El número de turistas Caerán picados Era nuestro fin Pero no que no llegaban turistas Aquí ni siquiera Bueno señor Estamos esforzándonos Al máximo Pero La economía se hundirá La gente morirá De hambre Habrá guerras Y no me veré obligado Y yo me veré obligado A cancelar Mis programas De reciclaje Tenemos que hacer algo Bueno Esto no se ve ¿Cómo no se ve? Ah El mae Puta Yo me quedé Como mae ¿Cómo que no se ve? Me he cagado Lo que sea Todo Ahora Ayúdame Por favor Vaya mundo Pero llegó todo el pueblo Aquí Mamá Me lavo Alcalde Manu Perdón Él ha estado buscando Por todas partes Creo que tiene una reunión En Otra vez Otra vez se ha vuelto ¿Qué? Se ha vuelto Majara Señora Me lavo ¿Qué? Ah Este ¿Qué? Este más El consergis Ah La puta Me puso a limpiar No había visto Que salía ahí Tanjón y ya provoca Alborotos Y cosas así Cuando se pone en sí La única solución Es calmarle Con palabras Tranquilizadoras Si no Se vuelve Demente Objetivo de misión Cumplida Ok Tengo que calmar Al hijo de puta Este ahora Contenga a Manuel Honesto Contener Ay madre Pero ¿Cómo hago esto? Estabilizar No entiendo Cómo funciona esto La verdad Debe nada más A lo que me sale Entiendo ¿No? De ahí ¿No? Y ya está Tranquilizado Ya está Tranquilo El hijo de puta ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? No me voy a uno De mis ataques ¿Verdad? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo te llamas Joven? Encantado de conocerte Nacoa Mira Tenemos un problema Este hotel Es una de las escasas Fuentes de riqueza De las rarezas Si quiebra La ciudad quiebra Ayúdanos a convertir Este dormitorio De mala muerte En un palacio Del placer De categoría mundial Di que sí Esto podría ser Algo grande Podríamos tener Una piscina Un par de salones Un restaurante Quizá una galería Y tal vez Quizá deberíamos Comenzar por construir Un casino Esta madre le sabe Buena idea Señora Melao Es una excelente Forma de atraer Invitados Nacoa Nacoa Habla con Tristan Cuento chino Sobre construir Un casino Es hermanita Del lugar Tristan O en realidad Quizá debería Hablar yo con él En tu lugar Sé que le gusta Mucho pasear Por el desierto Así que Mantengas al margen De este asunto Señora Melao Sígueme Sigueme Antes de que te vayas En busca De Tristan Quiero enseñarte Tu alojamiento Ok Nuevo objetivo De misión Desbloqueado Ok Seguir al maestro Bueno me lleva solo Aquí está la suite Del gerente Tu base de operaciones Jue puta De gerente De una Para empezar Tiene lo básico Cama Ducha Etcétera Pero puedes Decorar Decorarla A tu gusto Que no sé hablar En aquella pared Se encuentra Tu panel De estadísticas Te dará Todo tipo De información Útil Acerca del hotel Y tus propias habilidades Ve familiarizándote Con el lugar Relájate Y bueno Date una ducha Antes de buscar A Tristan O eres como Una mofeta Con una lipo Así Gracias Malparido Tremendo Hijo de puta Madre Se conocen ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Mensaje! ¡Qué puta! ¡Soy un teléfono! Llamar un amigo Existencia Broma telefónica No hay uno de GMIOS Como en GTA Los Sims El DDS Hola Se le cagó Al suave Toda la madre Se me cagó ¿Por qué no suenan estos? Espere Espere No, no da igual El que sea Que sea No está viendo Qué juegazo Este no lo jugué Este tiene modo historia Y todo Andreu Buenos días Este tiene modo historia Y funciona súper Y es súper Bueno, yo tengo Muy buen recuerdo De este juego Maeve Estoy Estoy roto En todas las habilidades Se cagó X de Falle Amplio Estuvimos jugando ayer Que usted no se uniera No es mi problema Bicha mama Nunca Tipo Y no me cagué Porque yo en ningún momento Le dije que iba a jugar hoy Usted no invita ¿Y cómo voy a saber? Playo Si lo ponemos en el Discord Maeve No sé No es muy difícil De darse cuenta Maeve La concha de tu madre Pa' que dijera que no Sí, pa' que Le dijera que no Igual que en FIFA Hijo de puta Que le dijimos de jugar FIFA Sí, hijo Maeve Sí, sí De fijo El viernes 24 Era 24 Viernes Sí Yo juego FIFA Jugamos FIFA Y usted no No quiso jugar Sale FIFA Oye, pa' que Diga que no traes Mamopichas No jodas Maeve Además de que Hoy es lunes Playo y no te iba De FIFA Van jodas Maeve Amigo que Jugar Fortnite Recién apareció El hijo de puta Puto Andreu De mierda Maeve Mejoras más rápidamente Tu relación con otros Sí, me veo este Si lo tengo bien Estadísticas de la partida Alienígenas derrotado Cero Matones capturados Cero Ganancias del aspirador Cero dólares Ganancias de detectametales ¡Oh! Hay un detectametales Sí, es cierto Madre, yo me acuerdo Que pasaba usando esa mierda En el TBS Pero antes de dormir ¿Dónde está la ¿Qué hay aquí? Coger comida A ver Como y me baño Y a dormir No sé Este hijo de puta Madre Es un hijo de puta Andreu Es un maldito Se baño en traje y a baño De piscina Digamos Ojo Bañarme me sube la salud mental Tengo dos mil Simoleones Esa la verdad Que se llama No puedo adelantar el tiempo A ver Igual no dura tanto ¡Hue puta! Pero madre ¿Cómo ensucia tanto el baño? ¡Huevón! ¡Mae! Que solo se bañó ¡Hue puta! ¡Qué asco! Bueno Era lo de ese Que era un código de los Sims Ok Ser radioactivo Madre Y sí podría ser Porque yo llevaba Barras nucleares Creo que todavía tengo Una barra nuclear En el inventario De hecho Entonces alimentario Ve sí Tengo dos De hecho Varillas de energía nuclear Véndelas O úsalas En el reactor del hotel Ten cuidado Perfectamente Puede ser radioactivo Mínimo Se caga Para bañarse ¿Ves qué? Vamos a dormir ¡Hue puta cama! A la puta Aquí sí me gustaría Adelantar el tiempo Un toque Oh bueno Con que me suba ¿Cómo se llama esto? ¿No? Con que la salud mental Está al máximo En este Sims No tiene pinta Que haga falta Mucho eso De dormir Y toda la mierda Tipo No tengo estadísticas Directamente ¡Ay! Uy Dios Pensé que la había cagado Esta opción No sé qué es Pero no sirve Voy a guardar Antes de cagarla No hay Este emulador No tiene Save states Nada más Poder así rápido Save states Sí tiene ¿Cómo hago? Shift F1 Ok Para guardar Un save state A ver un Sims Bueno Me acuerdo Que podía ser De fantasma Qué putas Qué fichudo Yo es que Me acuerdo Del 3 de Wii También El 3 de Wii Eran tercera persona También Qué emulador Se llama Demu No sabe De Esmume Se llama De E S M U Me Puta Explotó algo Allá afuera Tengo que ir a buscar A Tristan Ah La puta De puta Diluvio ¿Dónde se supone Que está este mae? En el desierto Ok Mínimo Siren Esa mierda Playo Al chile Y vea Donde estoy También Aquí puedo Explorar También El bar El rincón De mamá Te da la bienvenida Prueba la cocina Casera De mamá Tómate un refresco De zarzaparrilla O pasa la noche Bailando Ah Un pichazo De gente Vino Eh Siga Y para PSP También salió Inbix Hola ¿Cómo estamos? A ver Un simoleón Es esto Pero esto Yo lo controlo Ah Mira Sí 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 Ay Puta Espere ¿Y cómo ¿Cómo disparo? Ah Au Vamos a ver Está nivel 1 ¿Qué me dan Si gano esto? Nada Entiendo que nada Puta Volví al otro lado Ah La puta La tengo más vidas No Me están pichaceando La verdad Puta No le puedo dar Güey Este Este emulador De hecho No ocupa videos Ni nada Kildofris Yo sé que preguntó Madre Ya me harté Este juego Al menos A mí no me pidió videos Para jugar esta vara A ver Vender una calabaza ¿Cuánto me va a poner una calabaza? Bueno ¿Y cuánto me va a dar? 18 ¡Hue puta! Nada mal Me da 20 dólares Por una calabaza A ver ¿Qué le puedo comprar? Hamburguesa Carne misteriosa Y el asiento Manjar Considerado Lo más peligroso De las rarezas Una deliciosa salchicha En un bollo Aderezado Con una salchicha Eh Con una salsa Picante De calabaza Vaya Forma de escribir eso Es más fácil Beberse lo que pronunciar Que pronunciarlo De letrarlo 18 chiles Y especies distintos Nachos Madre Deme unos nachos No esto Deme otro de estos Y deme Esto así Me lo llevo ¿Cómo hago Para confirmar La compra? Ya ¿no? Así Sí Ahí lo tengo Ya en el inventario Vámonos Uy Espere ¿Qué río? Ah Aquí es donde Puedo pasar bailando Así baila Automáticamente El blue De Johnny Melavo Noche extraña A ver Gema de las rarezas Ah Esta es la de la intro ¿No? Me imagino que Igual Venir a Igual Perdón Venir a bailar Me sume De la salud mental Supongo ¿Qué hay aquí? Ah ¿Esto qué es? Cama de mamá Melavo Ah La madre de aquí ¿Qué es esto? Punto de habilidad mecánica Mira No me acuerdo De que funcionaba así ¿Qué puta? Le tiene un altar A Chayang Madre No Ese es el Este Madre Este Este El Manuel Honesto Madre Le tira un altar Que putas Rascam el Rao ¿O qué? Ese mismo Supongo Ah Vea Esta es la habitación Del otro Madre Sí De Jeff Pero fue puta Madre No ve que cama Ni almohada Tiene Con razón El más viejo Tengo entendido Que tienen almohadas En el hotel Estos son inodoros Jue puta Pero madre Tipo ¿Cuál GTA es? Madre Es el GTA Chinatown Wars 2 Madre El GTA Chinatown Wars Me lo tengo que pasar También Más pronto que tarde Me voy a pasar Ese Chinatown Madre ¿Usted se lo pasó Al chile? Ay no 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 Esperen No quería Lavarme Madre Quería salir Corriendo Yo ese Madre Lo tengo Listo Instalado Madre Pero Todo preparado Para jugar Hace Años Creo No estoy Exagerando Hace Años Que lo tengo Cuando era pequeño Y el chile Si estaba Bueno Yo me descargué La La De DS Madre Mi lista Dejue Que será Mario Carti Chinatown Que bueno El Mario Carti De la DS Madre La tienda De las rarezas Te da De las rarezas Te da la bienvenida Un objeto Nuevo E inédito Llega cada mes Y se pone a la venta Así que no olvides Volver Porque él Madre Parece un zombie Pepe Pérez Madre Pero por qué Madre Pero está Está pálido ¿Qué le pasa? Gama de roble azul Ah Mira Que Que A este Madre Le puedo Comprar Estas Mierdas Ah Pero realmente Ahorita no hay Nada que me interese Comprarle Es alien Sí, sí Yo creo que sí Tipo No está viendo 3000 simoleones Es vara Vea El detector De metales Madre Yo quiero Comprar eso Vea La pistola De agua Con esta Hora Le puedo Disparar A los aliens Entonces No Máquina de lotería Ya Ya A ver Denme un boleto De 10 Rasca hasta 5 casillas Si 3 de las imágenes Coinciden Ganas pasta Ay Dios mío Madre Yo no tengo que haber Comprado esto Pasaba jugando Ese modo De que todos Tenían un globo Y había un mapa Que había que ir Por los bordes Siempre me guardaba Un hongo de velocidad Apenas día Que alguien pasaba Lo decía Tira Madre Yo no sé De qué me está hablando Pero yo nunca He jugado eso Pero se escucha Pichudo Madre Yo sí sé Que hay un modo De De cómo se llama Hay un modo De vender droga O algo así Eso sí lo sé Ah Ah Bueno Pero no Es en total No Tipo Si 3 en total Coinciden Pego plata Ah Hablaba de Mario Kart Ah Playa Ah El modo guerra Era lo que usted jugaba Ya 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 sé A qué se refiere Ah No Son 5 Ok Vamos al otro Por qué no Falopa Y en los sims Y en los sims Los aliens se raptaban Y volvía Espreñado Man En el sims 4 También está eso Yo me acuerdo Que cuando me estaba Viendo la serie De los sims 4 De Alex el capo El malo Raptaron Y lo devolvieron Y lo devolvieron embarazado Hace años Cuando salió el juego Ojo 3 coincidieron 100 Playos Ojo Ese mismo Sí Modo guerra Me imagino que eran crash Entonces Porque sé que crash Tiene un modo parecido Hasta 5 de estas Puedo hacer Pero madre Ah bueno Este sí Ay mierda Este Qué picha Ay picha Vamos Y ahora que está gratis 4 está bueno Sí sí Este modo Sí Uy puta Este modo Sí 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 lo ubicaba Qué juegazo Qué pichudo Mario Kart DDS Y qué milagro Que ese juego Si quiera Correa en un DS Madre Stapher Socky Invix Madre Gracias por los Por los retweets Sigamos Ay puta Ay no me jodas Que si Que si Tabulo No me Madre Si Tabulo Me deja de servir Ah no ya Pensé que me iba a dejarte Servir el control En el juego A ver Tengo que buscar Al maestro En el desierto Creo que lo veo Allá No sé Qué es eso Cómo se llama Tu sim Nakova Toro Al toro No le puedo No le puedo hacer nada A las vacas Las puedo empujar Vea Se los voy a enseñar Otra vez Hace un rato Se los enseñé Quedan todas dramáticas Las hijueputas Ordeñado Jadeputa Quédate 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 Uy Madre Le di F6 Para una vara Que tengo En el OS No sabía Que era una vara De aquí Bueno Ahora lo sé Jajaja Cabe una puta Vea usted Vea Kenny Has cogido alguna vez Un meteorito Con las manos desnudas Cuesta acostumbrarse Al calor y al dolor Pero es una buena cura Para la soledad ¿A qué habla? ¿Que por qué me siento solo? Bueno Digamos que no resulta fácil Ver como un rebaño De escorpiones gigantes Se llevan a la mujer Que amas Oye No te conozco ¿Cómo te llamas? Nakova Fascinante ¿Y qué puedo hacer por ti Nakova? Un par de brazos fuertes Para la construcción Muy amable por tu parte Y me vería feliz Ayudarte Si hubiera algo Que me hiciese feliz Pero no lo hay Se vive en palas Literal Creo que me voy a quedar Aquí un rato Para deprimirme También estoy intentando Hacer todo lo posible Por llorar Así que retrocedo un poco Sniff Se mandó una raya We ¿Y qué hago entonces? A ver Anima a Tristan Cuento chino Espere Para agarrar la vara nuclear Esto Hay un vergaso A ver En nuclear Mira No es un vergaso Eran dos Pero bueno ¿Dónde está el madre? Allá Es que no se distingue nada Con la lluvia A ver Animar Vea usted Lo atraviesa Dele un mamadón Así se anima Madre No sea vulgar Madre Hágame el favor Invix Ya está Tiene razón joven Mañana será otro día ¿Cómo es posible Que no se me haya ocurrido antes? Así que Manu El honesto ¿Quiere que construya un casino? Vale Puedo hacerlo Pero necesitaremos un permiso Honesto lo sabe Puedes comprar permisos De obra en el ayuntamiento Cada vez que quieras Añadir una habitación Al hotel Deberás comprar uno Luego me envían a mí A construirla Ok Ok Entonces tengo que ir a comprar El permiso ¿Y cuánto cuesta el permiso? Dele un mamadón Si se anima Si se anima A mi gordis Cuando me pega ¿Qué? Un millón de simoleones Ah bueno Perfecto El ayuntamiento De las rarezas Te da la bienvenida El alcalde Manuel Onesto Y el departamento De obras Está en este edificio Ok Olvídelo Si no Prefiero no preguntar Ni siquiera A ver ¿Cuánto me dan por esto? Ay madre No vi cuánto me dieron Me dan 10 Nada más Construir la habitación 1500 Hue puta A ver Casino los 12 A ver ¿Qué se le va a hacer? Luego tengo que farmear Baras Ok A ver Vuelve al hotel Y comprueba el nuevo casino Hue puta Ya lo armaron No puedo interactuar Con nada Mira Puedo dormir aquí Porque hay un colchón Ahí Si me pongo a cagar Me sube la salud mental Mira Así Estupido Que baños más incómodos Sin puerta Ni nada Al casino Al casino Tengo que ir Al hotel Para ver el casino Respetando la privacidad En total Hay una coba A gusto a tiempo Clavé mi último clavo Hace 5 minutos Ven a echarle un vistazo Al nuevo casino Ok Con cinemáticas Y todo Ojo Vea usted Vea usted Ah Madre Yo me acuerdo Que uno también Podría tener un bar Y todo 14 mil Para el millón Jue puta Si a usted le faltan 14 mil Para el millón Gauss Sé cuánto tiene Precioso ¿Verdad? No sé por qué No me dedico A la carpintería Supongo que porque Lo mío es ser piloto De pruebas de aviones A reacción Experimentales Échale un vistazo Explora bien el lugar Y dame tu opinión Ok Ok Vamos a testear El casino ¿Qué opinas? ¿Te interesa jugar Una partida de cartas? Los naipes Por la quilla Son una forma De ganar algo De dinero Ok 1.1 Jue puta Madre Ah la puta Cayó un meteorito Guau ¿Qué ha sido de eso? Un meteorito Emperador Sisle 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 ¿Cómo se pronuncia? Sisle No entiendo Por fin Por Por mucho fin En tierra Aterrizaremos Humanos Humanos Todos Miedo Tendréis A nosotros Y posturas De arrodillaros A nuestros pies Pondréis Esto Esto Pararlo No podéis Siempre Venciendo Estaremos Sobre vosotros Juro yo Esto Esto pasa Cada dos Manas O así Ese es el Emperador Sisle Con toda la Tranquilidad Del mundo Te va a preñar No playa No 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 me da la Cana Llevamos años Tratando Años Tratando de conquistar Las rarezas Pero no sabemos Por qué Aquí no hay más Que arena Y calor Por suerte Para nosotros Esas líneas Tienen un punto débil El agua Supongo que por eso Vienen siempre al desierto Si consigues una pistola De agua Súper Empapadora Podrás enviarlo Corriendo de vuelta A su nave Creo que Giuseppe Serena Tiene una Bueno yo me voy Hay una meseta Que quiero escalar Ha sido un placer Trabajar contigo Ok Tengo que ir a comprar ¿No? ¿Y cuánto? ¿Puedo hablarle? Mira, mira ¿Qué tal? A ver Esta cara tuya No es reconocer ¿Quién tú eres? ¿Y qué dices a mí Si yo dispararte? Ok Es buena gente De ahí Esta era la tienda Ah no Esta era el bar Esta era el bar Espere Esta era la tienda Creo Si A ver ¿Cómo se la compro? Volvió la calidad Ya vi ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo le compro la La vara esta Súper empapadora? O este no es Ah no Este es Pepe Pérez ¿Quién es? ¿Quién es el otro? ¿Quién es Giuseppe? O Giuseppe No me acuerdo el nombre ¿Es este man? Ah Vea si Giuseppe Ready A ver qué tal No sé No sé nada De ningún lingote de oro Es obsesido Bueno Ya vemos Ya ver Pero a ver si Si la ha vuelto Necesitan un episodio De algo súper empapadora Para deshacerte de él Es correcto Tengo una La tengo desde que era un crío Y será toda tuya Por un precio ¿Cuánto es eso? Es un recuerdo de mi infancia No puedo regalártela Te la vendo por 250 simoleones Uy puta Ay que me queda más De pagar Mira mira como camina A ver dígamelo 50 100 200 250 Genial La pistola de agua Súper empapadora de lujo XP es tuya Tiene un botón para rellenarla Y un control de presión Para conseguir la máxima capacidad De mojado Que te diviertas Ok Ok Ahora tengo que ir a llenar Empapa Ok Pero tengo Entiendo que Tengo que ¿Cómo se llama? A la mierda Esto ¿Cómo funciona? A ver O le disparo Ya no? Buah Quemazón de líquido H2O Beso trasera Socorro Socorro Derrito Métel Transporte Rápido Volveré Juro yo esto Ok He conseguido escalar Dos mesetas Y tres colinas Sin tomar un trago De agua Por El emperador Cícero ya no está Le echaste tú Es correcto Bien hecho colega Tienes talento Para encargarte De la gerencia De un hotel ¿Qué pasa con los alienígenas? ¿Qué pasa con los alienígenas? Es que han vuelto ¿Qué ha pasado? Sí Tranquilo alcalde mano Nacoa se ha encargado de todo Dios esta ciudad me supera Gracias Nacoa Gracias por todo Espero que te quedes con nosotros un tiempo Nos vendría de perlas alguien como tú De hecho Toma unos mil simoleones Por lo que has hecho hoy No es mucho Pero te valdrá para establecerte Jue puta Jue puta madre Hola Tristan Sí que se hizo un buen equipo Gracias señora Melao Pero Nacoa Se las basta sin ayuda de nadie Seguro que le irá bien sin mí ¿Quiere decir eso? Que dispondrás de más tiempo libre Claro que no Hasta luego gente Jajaja Qué puta Bueno madre Se vienen mil al verde Eh al verde Al rojo Hora de empezar a trabajar Mientras consigas atraer clientes Y tenerlos contentos Llevar a un hotel No es una tarea demasiado difícil Si ves gente en el vestíbulo Lo más probable es que venga A alojarse aquí Asignales una habitación Y a correr Cuando quieran marcharse Esperarán unas horas aquí En el vestíbulo Si les atiendes personalmente Es probable que te den una propina Si no Simplemente se irán Si alguna vez necesitas Un recordatorio De quien se aloja en tu hotel No tienes más que preguntarme Aquí tengo el registro Buena suerte Casi se me olvida Nacoa Esta carta llegó a mi mesa Es para ti A ver Sabía que podrías Nacoa Ahora recuerda Mejora la puntuación del hotel Para que la gente Siga viniendo Vea por el 100% Ok Está bien Vámonos a apostar Señores Que es lo que Es lo que promete Solo pierde Si se rinde Exacto Exacto Hoy vea Aquí hay un bar también Ah Pero lo tengo que construir No Hay un gimnasio Que también tiene que ser construido Que pichudo Se puede Está para el farmeo Vea Que hay que aspirar esto Que luego capaz Por esta hora Me dan plata Vámonos Mira el negro Mano ya eso De llamarme Fernando El mundo lo está tomando Muy en serio La última semana Tengo sueños De las 4 pm Y me levanto De madrugada Playa A ver ¿Esto qué es? Estas son ruletas ¿No? Ah Qué puto Literal El de gamba Que Pero hijo de puta Me tira lo mismo Todas las veces Ah bueno Ya me tiré uno diferente Ojo Cuánto gané Creo que no gané Ni verga Qué más hay en el casino Blackjack Por la quilla A ver Cómo jugar Qué es por la quilla Roba una carta Cógela de la baraja O del mazo O de descarte Si encuentras una carta De bonificación Como un cañón O botellas de ponche Puedes utilizarla Inmediato Segundo paso Si tienes 3 o más cartas Del mismo pirata Seleccionarlas todas Y arrastrarlas Hacia las escaleras Las cartas restantes De este pirata Se retiran de la partida Y tus puntos Se añaden al cofre De tesoro Descártate Al descartarte De tu última carta Ganas la mano Y te llevas Dos puntos Del cofre De tesoro El primer jugador Que llega A los 200 puntos Gana Bueno Entiendo Cómo jugar Es como 5 Si ni mierda Porque no me llamaron Brian Por suerte A ver Por la quilla Supongo A la puta madre No entiendo Pero una carta ¿Qué? Una carta de pirata Cuando tengas 3 o más Del mismo pirata Puedes seleccionarlas Y echarlas a los tiburones Y sigan a las puntos Esta primera carta Se llama Pepe Pimienta ¿Pero qué hago? Ah, ok ¿Cómo me descarto? Tío ¿Cuándo otra vez? Oponente Menos 25 Me cago en su madre Hijo de puta No me deja Mandarle nada Descarta Una carta ¿Pero cómo? Esta Ah, fin del turno Toca la pantalla táctil Para pasar el turno De la oponente Fin del turno No entiendo No entiendo Melisa le queda bien No tengo nada Es que no me dan Cartas Para la mierda Esto Si no Y no tengo Tres iguales Tampoco Yo lo que entiendo Que tengo que tener Tres iguales ¿Cuál es el objetivo? Yo no sé No sé No voy a salir No entiendo ¿Y partidas rápidas Lo mismo? Ah, sí Es lo mismo Quites Para Nah Esta mierda El casino De música ¿Son las mismas canciones? Son las mismas canciones Es esto Ah, mierdón Mierdón El casino ¿Qué más hay por acá? Ah, no Por acá vuelvo No, es que di la vuelta completa ¿Dónde me lleva esto? Ah, no voy a salir Por otro lado Franky Fusilli Hola ¿Ese es el hotel de las rarezas? Sí Sí, Franky Fusilli Voy a ir a la ciudad Por unos, bueno Unos asuntillos Así que quería reservar Una habitación Un ático libre Me gustan las habitaciones grandes Asegúrate de que sea bonito Y limpio Llegaré en unos dos minutos No me hagas esperar ¡Hue puta! Duro día Hay que postar un riñón El 21 Sí, madre Adiós en el casino Tremenda rata ¿No? Por aquí es donde vuelvo Ahí está Tu cara de rago ¿Qué putas? Quiero ver al gerente ya mismo Yo soy el gerente Creo que hablé contigo hace un rato Este hotel debe tener muchos problemas Pero eso me viene de perilla Verás Estoy buscando una habitación de lujo Pero no quiero pagar No quiero pagar más de Por ejemplo Nada por ella Ah, bueno Ah, bueno Así que piensas que debería pagar Es una verdadera pena Porque si mi protección está difícil Podría empezar a venirse abajo Es peluznante ¿Qué? ¿Cómo? Oh, ya sabes Cosas que empiezan a romperse De forma extremadamente misteriosa Como por ejemplo Ventanas y tuberías Y piernas ¿Me coges? No Tipo que ¿Cómo que me coges? Ya me parecía Me dices Si firmamos Por digamos Un par de semanas Veremos cómo va la cosa Y cuando me vayas Mi estancia ha sido agradable Me aseguraré De recompensarte generosamente Soy yo Frankie Fusile Te lo juro joven ¿Cuál es mi habitación? Estupendo Nos vemos Si abajo joven ¿Qué? ¿Estos son del hotel? Molestable Porque yo lo veo Molestable Impresionable Tengo que ver Cómo arreglo la relación Con el otro Y fue puta viejo Madre Porque yo hice esta vara Lo caballo No había visto Que esto brillaba Con el que tenía que darle Digamos La mafia china Es puta ese Madre Ahí está Vámonos No sé ni quién era este Auda Sheriff Decían ¿A dónde tengo que ir ahorita? Ah Mejor a tu hotel Tengo que decirte Tenakova Ven a verme La habitación Lo antes posible Ah Ok Ahí tengo un objetivo Literalizó Imol Playa Lo que no sé Es dónde está La habitación Del maeste Ah Bueno Ahí ya me dejó Al ático Si Aquí está ¿Qué tal? Ven aquí Tengo algo Tengo algo que proponerte Es mi primo segundo Jaimito El Cuellos Verás Le necesito Para que me haga Un recado Pero está A 3000 kilómetros De aquí Así que necesito Que consigas dinero Para poder pagarle El billete de avión Desde el campo A las rarezas ¿Qué? ¿Por qué tú? Porque estoy Atrayendo más clientes A esto Te lucho Tuyo ¿Vale? Tú me rascas La espalda Yo rasco La tuya Y para eso Te necesito A ti Quiero Mil Simoleones Para un Insignificante Billete de avión Para Jaimito El Cuellos Y una cosa más Que no se entere nadie El viaje de Jaimito Es una sorpresa Dime ¿Qué me quedan? ¿Tienes algo Que yo necesite? Sí Esto es genial Sabes El dinero Es lo mejor del mundo Gracias por el dinero Joven A Jaimito Le va a encantar Conocerte Te lo prometo Nos vemos Si vuelvo a necesitar Alguna otra cosa No deberán llamarte Ok Y si no Lo he rascado A ver El vestíbulo Del segundo piso ¿Cuál es? No Aquí yo no he estado Ah Pero todo esto Son habitaciones ¿Qué puedo hacer? No Ah No Esto es una habitación De verdad Tengo que Farmear Plátama ¿Cuál será La mejor forma De farmear ¿Cuál es la mejor forma ¿Precio a esa habitación? ¿Cuatrocientos? Ah Vea Solo tengo una habitación Pequeña Ok Puedo hacer Varias habitaciones Más Entiendo que Comprar A ver Voy a ir a la mierda A ver cuánto Nakoba Yo de ti me preguntaría Cuánto tiempo Puedo ignorar Yo de ti me preguntaría Cuánto tiempo Puedo ignorar Mi huésped Antes de que Mis rótulas Se topen Con algo desafortunado Como un bate de béisbol Pero el hijo de puta Este ¿Quién se cree? Ah La puta Que me metí A una cárcel Según yo estaba Yendo al ayuntamiento ¿Dónde estaba el ayuntamiento? Tengo que decirte Nakoba Ven a darme A la habitación Lo antes posible Ya voy Madre Me va a pedir Más plata El hijo de puta Este ¿Por qué construir Una habitación? A ver Dos mil Hue puta Voy a tener que ver Una forma De farmear Dinero rápido Le cuento Entonces Deja de decir Nakoba Me da la impresión De que aquí Van a empezar A romperse cosas De manera Más que misteriosa Aquí Fue puta Más necio Registrarse Gracias Nakoba Ah Una cosa No estarás pensando En celebrar Ninguna convención De ciencia ficción Del hotel ¿Verdad? No soporto Que 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 me incordien Mis admiradores Creo que me quedaría Hasta el miércoles Ok Desahuciar Ah Ok Le doy Registrar No Nada más A los más Creo que es Tomar forma De farmear La que Más le guste ¿Qué? Me muero ¿Por qué? Ok Madre ¿Dónde Verga Subí? ¿Dónde estaba La habitación Del mae Ático ¿A dónde mierda? Le digo ¿Qué tal? Dime ¿Cómo es el alcalde De la rareza? ¿Es un tipo duro Justo? ¿Honesto? Ah De sueño ¿Qué se llama Honesto? Qué espanto Pobre hombre Me gustaría mucho Conocerle Me gustaría regalarle algo Por razones puramente altruistas Te lo aseguro Y aquí tengo Y aquí tengo el regalo Y aquí tengo el regalo perfecto Podrías llevarle esto al señor Manu de mi parte Intenta no entretienerte Por el camino Y haga lo que hagas No lo agites Cabeza disecada Qué extraño No parece una cabeza de vaca disecada No parece que una cabeza de vaca disecada Sea algo que le gusta Algo del gusto de Manu Qué putas con el mae este Rarísimo es Ay mae No tengo habitaciones Que picha No wey Y bueno No duerma De vaca Sí wey Tengo que ir a dormir Creo Es que mae No hay como ver las estadísticas Del sim Creo Me cago en la puta No me acuerdo Hasta la tía es mínimo ¿Por qué playa? Ay Qué hijo de puta Pero le voy a subir el ánimo Primero Y luego le doy el regalo ¿Por qué? Si me salían marcados Los tres ¿Dónde? ¿Para qué sucede así? Me cago en su madre Ah suave suave Ah ok Creo que ya voy viendo Ah ok Creo que ya voy viendo Ah ahí estamos Tengo que ir a dormir Para que suba la salud mental Tiene razón No hay razón Para estar triste Toma estos cinco Si me lo jodan Gracias por haberme animado ¿Cómo que solo cinco? Hijo de puta Muerto de hambre De frank y fusil Bueno Yo no sé qué he hecho Para merecer tal honor Pero dale las gracias De mi parte Ok Me va a llamar otra vez El hijo de puta Este ¿Verdad? Voy a aprovechar Para ir a Primero Voy a ir a dormir A bañarme Y luego a dormir Para que me suba Todo el estado mental Estoy he hecho una verga Tengo que ver También de qué otra forma Puedo subir La puntuación del hotel Porque ahorita Tampoco es como que esté De la mejor forma Que digamos ¿No era que se veía eso? 6% dice Tiene el paquete a mano El honesto Ya se lo entregué ¿No? Yo entiendo Que ya le entregue El paquete Pero mira Ese que se Ese que se va Del todo Es marav No sé Esto he hecho Una verga Más Listo Y un poco de mierda Tirado aquí También Ah no Es una orejilla De nada No dije nada No los puedo registrar ¿Verdad? Qué mierda Man ¿Por qué no me contó Como que le di El paquete? Man 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 A lo honesto Regalar Nacho Si no Estos son barras Que yo Si no Ya se lo di ¿No? Tipo ¿Qué hago? ¿Le tengo que ir a hablar Al ma de vuelta? Supongo ¿O será que el ma de...? No, sí Porque me lo dio En mi inventario Entiendo yo Ay Puta Era láctico No lo sorteo Bueno Bueno honesto Quería darme las gracias Por el regalo Por esa baratija ¿Qué tipo? Puede que el año El año que viene Hasta vote por él Así Así se lo he dicho La política Ok Y no me va a pagar nada Este hijo de mil Puta Que me tiene esclavo Y no me paga A ver Una sortea Hacia algo Ahorita seguro Me llama otra vez Pidiendo picha Tomar el sol Sí Mucho voy a tomar el sol Con el hijo de puta Diluvio ¿A quién será Que le... Uy Mira Me imagino que El detector de metales Se lo puedo comprar Al mismo mae Que me vendió La pistola de agua Supongo En dos días Dice que se va el mae Ok Por día Este mae Me da 400 A ver Voy a ir afuera A ver Que puedo hacer Socorro Socorro Nacoa Mi oficina Están llamas Necesito ¿Cómo se llamaba? Algo inensual Le tengo una punta De la lengua Agua Necesito agua Para apagar este incendio Ok Vamos Yo tengo Tengo la Extingue las llamas Y tranquiliza Manolo Nesto Ok Se está empezando A hacer varas raras El hijo de puta Este entonces Mira Mira El efecto de fuego Necesito agua Para apagar este incendio Socorro El mae Tranquilísimo Allá al fondo La parte del incendio A ver Aquí No Aquí Ya no No hay más de esto Si no Yo creo que ya no hay más De estas varas Ahora sí Ahora sí A tranquilizarlo Al hijo de puta Este Pedir Y pone un perro Bueno ya me he calmado No debería haber reaccionado así Pero era un incendio Pero era un incendio ¿Sabes? No tengo todas las pruebas necesarias Pero estoy bastante seguro De que esa cabeza de vaca Que me regaló Frankie Contenía algún tipo de explosivo Vigílamelo de cerca Vale Si las cosas se empeoran Tendré que pedir refuerzos Ok Y de momento me dejan sin objetivos Ahora seguro me va a llamar el mae este A decirme que qué pasó O una bala así O alguna mierda así por el estilo Decía Nacoa Yo de ti me preguntaba ¿Cuánto tiempo puedes ignorar a mi huésped Antes de que mis rótulas Se topen con algo desafortunado Como un bate de béisbol? A mi huésped? Usted es sin hue puta ¿Ahora qué le pasó? No, 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 no Entonces eso es el otro Soy estúpido, mae Esa es la única que me sale bien, mae Cabe en la puta Voy a tener que subir la salud mental, mae Andate a la mierda, mae Siga triste, hijo de puta Me la pela La puta que la parió, mae Date a la puta mierda, mae A bañar Ay, puta Leí salir sin querer Bueno, recibió un Discord feca No me notificó, ahí, play Pa' que se muerda la próxima, mae Pa' que lo ponga el chaterino Chaterino sí creo que no hay quite Ese sí o sí le notifica, mae Pero no sé si tiene el hábito De tener el chaterino abierto, mae Buenos días Ah, nunca lo tengo abierto Si no, entonces mamando, mae Nada que hacerle Tiene un toque más Ya vuelvo Un momento Voy a dejarle sin durmiendo Ya vengo Tiene un toque más While unnecessad ¡Suscríbete! 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 Eh, espérense un toque. Me va a tardar un toque. Pero... no sé cuánto. Entonces vengo en un momento. ¿no hay forma de p стала? Bueno, dale picha. Ya vengo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué se trajo? No me traje nada, es lo que acabo de explicar. A mí sí. No, no sé tampoco. No, 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 nada más es empujarlo para que el carro arranque y ya. Y ahí lo dejo prendido para que cargue la vara. Pero sí, nada más es eso. Y todavía sigo sin poder. Ay, es este, madre. Es este, ¿no? ¿Quién era el madre? Que este otro idiota yo que iba a traer. Ay, pero buenos días también, por cierto. No me acuerdo el nombre, madre. No me tocó empujar a uno de agencia porque le dejaron las intermitentes encendidas. Qué estupido. Qué bueno está el X-Defi, amaya. Yo pensé que más bien ayer quedó emputado. ¿Sabes lo que necesita este lugar, Nakoba? ¿Qué necesita? No, intentalo otra vez. Bueno, una estación de esquí estaría bien, pero no. Yo pensaba otra cosa. ¿Quieres saber qué? Clase. Ya sabes, dinamismo. Por si no te habías dado cuenta, aparte de mi habitación, tu hotel es un asquito. Y como es un asquito, nadie interesante quiere alojarse en él. Lo que es una pena, porque quiero conocer a alguien interesante, a quien sea. Así que vas a tener que subir a un 20% la puntuación de este hotel. Si no, la gente más selecta no se alojará en él. Ok. Ok, tengo que llegar a la puntuación a 20%, y ahorita está en 6. Ok. Nakoba, es que creo que lo escribió mal, madre. Ah, es Jacoba, el emote. Y yo le puse Nakoba, ya que. Yo no quiero automamármela, pero yo le diría ya a Jervis para que quisiera... Madre, cállese, mejor David Barra, madre. ¿Qué te crees, higueputa? Madre. Ocupo encontrar al maeste... ¿Lo puedo llamar? A ver. Mensaje, no, agenda. Llamar a un amigo. Giuseppe. Mi estado de ánimo actual es de tristeza y en estos momentos estoy en casino. Buen estado, la verdad. Madre. 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 Qué puto, eh. Lo he perdido. Madre. Madre, qué grande. Este man no será... No me venderá una... Vea, mira, mira. Ay, animal, a ver. Literal yo. No me venderá una... El detector de metales, madre. ¿Y qué? ¿Es cero? Me vende algo Tiene razón, acoba No hay razón para estar triste Toma esta bahía de energía que he cogido Gracias por haberme animado Ah, no, no me da más opciones Sí, sí, es un piedrero Literalmente Es un piedrero, pero este madre me vendió la pistola de agua Quítense, no me importa A ver ¿Qué otra forma puedo farmear dinero? Estoy pensando en una forma Pero hay un piedrero No, es que ese madre me vendió barras Otro millonete Todavía no puedo registrarlo ¿Cuánto tiempo le queda al otro madre? Para Para largarse Todavía le quedan dos días Suave 29 de 5 O sea, ¿esto agarra días de la vida real? No creo, ¿no? Jamás, digamos Aunque es una posibilidad Porque justamente en dos días sería 29 Aunque decía el 4 o el 5, no me fijé ¿Dónde estaba la tienda? Era Era esto, creo Este madre no creo que me venda el detector de metales todavía Pero no sé qué tanto me vaya a subir a puntuación del hotel Estas varas No, tampoco Sí, pobre Esto me cuesta 200 Lo voy a comprar Vale, picha Y vamos a hacer algo muy importante Hay que farmear plata de alguna u otra forma Y yo solo conozco esta forma de farmear Porque no tengo la otra vara Bien 100 dólares No tengo la No tengo el detector de metales Y yo honestamente no me acuerdo cómo se desbloqueaba Y es que el casino, madre Estaría en el casino jugando blackjack O una vara así Pero es que es una mierda, madre No, hombre Ni una, madre No, bueno Este se repitió Pero no me dan ni verga A ver A ver A ver Te parece que hay bastante chance De que se repitan Creo Olvídese Ya no sé Que se repitan aquí Ojo Queda la última Esta Picha Si uno tiene una pantalla táctil en la laptop O una vara así ¿Será que uno puede? Oh, no En el teléfono Yo no lo he pensado Si uno fue que estaban en el teléfono Bueno, pero es que Donde ponen los controles también Tipo La parte táctil Servirá Táctil Digamos Con estos simuladores Porque el delta también le El delta también le ¿Cómo se llama? Varas de DS Qué picha Qué mierda, madre Yo sé para Android Sí sirve con táctil Madre Qué pichudo Uy, madre Le di a otra que no era No sé cuál es esta Qué mierda, madre No, ya no me salieron Puta No puedo irme a enrollar otra Sí, no, ya Creo que le da el de uno, madre Qué mala suerte estoy teniendo Dos y dos, madre Me cago en la puta Creo que ya voy a quedar peor ¿Ahí te lo hace que correnme con el switch? Sí, güey Bueno, se lo hice como si el procesador de switch Fuera aquí, madre La gran vara, güey Qué puta mala suerte, madre Ojo, ahí van dos La tercera aquí Sí, ahhh Madre Madre El Crysting Saint Trojan Es el tipo de juego ahora Pero la pantalla se queda en negro Qué picha, hombre No le iba a decir Cuáles otros probó, madre En el Super Mario Deluxe y Deluxe y Adore Qué bueno esos Mario, madre Cago en la puta Y yo el... ¿Cuál es el 3D Land, madre? Es el único Mario que menciono, parece Pero es que se me cuadró bastante, madre Me lo pasé cuando todavía breteaba Mientras breteaba Estaba bueno, madre El de Wii U, eso Sí, no, ya estoy Ya estoy peor que cuando empecé, madre Qué puta mierda, madre Me hambre Puta picha, man Es que no me deja comprar el detector de metales, güey Fue Dolphin Qué picha, man Y qué es la vara, o qué Qué le tiraba Ah, mira Todos conocemos, ¿no? Todos la conocemos, ¿no? La producen las vacas Es blanca Y rima con escabeche Madre, se me revolvió el estómago, creo O no sé si es que eso era que tenía hambre Realmente no sé si tengo alguna ROM descargada De Dolphin Entonces, ¿cómo sabe que no sirve? No le abría la interfaz Bueno, esa estufa Aquí sigo sin poder entrar, madre No me acuerdo Ah, bueno Perfecto Madre, quiero el detector de metales, madre Como para allá Otra metales Otra metales Otra metales Otra metales Otra metales Oiga, ahora estoy de puta Está en putaísimo, madre Ah, no Cuando grita Le tengo que gritar de vuelta No Ok Cuando grita Le doy pedir Me metí un derechazo ¿Qué? No ¿Entonces qué le doy? No sé qué hacer Espere, espere Va de nuevo Ok Ok No sé cómo calmarlo Anda, está la mierda Tristan Yo nunca pude configurar los controles En el Dolphin Para jugar el Mario Galaxy 2 ¿Por qué no, playa? ¿Qué le daba de problema o qué? Suave, creo que lo estoy haciendo mal ¿Cuál es? ¿No tengo que ¿Para dónde es que tengo que mandar el polvo? Perdón Mario Wonders Mario Wonders es otro de los juegos Que yo tengo listo hace rato Y no me he dado por jugarlo Es otro de esos tantos Otro más de la lista Digamos Más de que hasta me descargué shaders Y todo Para que no tuviera tirones Y nada Me acabo de dar cuenta El juego agarra El juego agarra la hora real De Windows Vean la hora que está en el juego O sea, el juego se agarra Días reales también para ver Que los más se larguen o no del lugar ¿De dónde saca las ROMs? Diga, donde salgan ¿Cómo configuro los controles? El nonchug apuntar Y el sensor de movimiento ¿Cómo configuro los controles? El nonchug apuntar Playo, el apuntar Sería que lo configure como un análogo Creo que no hay de otro Rock, hola Ardo de pasión amorosa por ti Por desgracia Mi habitación también está ardiendo ¿Qué? Disculpe Espere Se le está quemando El chozo Este maestro 305 gigas ¿Cuál era la habitación del maestro? ¿Cuál era la hijueputa habitación? ¿Cuál es esta? ¿Dónde está este maestro hospedado? ¿No? No, pero no Mira, ¿qué compró? Playo, el gozo de Tsushima Y como me queda Compró otro Lo baneo No, ¿por qué me voy al reactor? Ah, la puta Está el puñetazo Y me sube la salud mental Vea, vea Sáquenlo Cuando el carepicha Andrés Mandó una aquí Que cañaba como No sé ni qué es eso ¿Qué? Juego porno Me imagino Ah, ya vi cómo funciona Ah, vea Y me da 4 dólares Mejor que nada No sabía Que funcionaba Si ahora Estaba tirando Todo al otro lado Me hizo una hernia Playo Tenga mejor postura Que quiere que le diga El reactor Sigue estando lleno Capaz Hanco Es de los que Madre Uno ve Y van en el bus Así Pero así Con la jupa Completamente Completamente Doblada Solo para estar Viendo el celo Madre ¿Dónde mierda está La habitación Del maeste? Está madre Me dice Registrarse Habitación pequeña Pero ¿Dónde está? ¿Dónde verga está La habitación pequeña? Si descubro Quien se llevó Mi lavabo De porcelana De mi habitación Voy a Fin Fon Fon Oe Y ¿Qué? Oe Y no me detendrás Siguiente mensaje Había un ¿Qué? Ah Ok Le robaron algo Pero Es que no sé Dónde está La habitación De este Madre Entiendo que Está en el Segundo piso Por andar Descalzo Entiendo que Es esta ¿No? Eso tiene Ah Si Se lo robaron Nah Qué Picha Yo tengo Uno ¿No? En teoría Coco Lavabo Porcelana En la habitación De Rocola Antes del lunes Objeto Ah Pero este No es de porcelana Este es de lujo ¿Ese le sirve? No Pero el Mike Quiere uno De porcelana Se lo tengo Que comprar Que hijo de puta No puta No me quiere ir A la azotea Pero se va a contestar Un chat Que tenga Más de cinco Mensajes pendientes Que ser Más insoportable Ah Ahí ¿Dónde lo ven? ¿Dónde lo ven? No me voy a pasar Detroit Y que Ventele ¿Dónde estaban ahora? Estoy De porcelana A ver Está tan caro De merda Se me murió cara Para que luego Se queden De mijo de puta Me descago A todo No hay ni Descago En la panza Dijanco Y le hablan Haciendo piso De Marcos Y Conor Juntos Madre Yo saqué El final De Conor ¿Qué opino? Creo que se líbrase Antes de Madre Déjame poner esto ¿Cómo que si Mi puta se quite ¿Cómo que no cabe aquí? ¿A dónde mierda Teniste Madre Esta vara Si no se lo pongo Por aquí afuera Pero ¿Dónde mierda Lo tenía Que aquí no le cabe? Se lo pongo Justo afuera Del baño A ver Ahí Ok Ya no dice esto ¿No? ¿El mae? No sé cuál Le tengo que dar El mae Pero creo que Lo tengo que calmar ¿O no me da La misión ¿O no me da la misión? Ay Que hijo de puta Salve Le voy a dar Estabilizar Y en alguna De tantas Madre Tiene que servir Ok Cuando hace eso No es estabilizar Puta Es que es lo mismo Pero hasta el rato Ay que mierda Espere Voy a subirme A la salud mental Así rápido Me revuelto Y que te hubo Entonces Tocó hacer Inspección fronteriza Y me agarraron Caído Que animón Madre Que idiota Plague Como tres horas Diferentes De pasar Sí Que estúpido Pero como Plague Pero no podía Irse con la madre Que los pasa Por la frontera Me hice una bolita Por la peli Se le dije a mis datos Nos llevaron al hospi Me hicieron una picha Y me dijeron Que por hacer Excesos de fuerzas A la hora de hacer ejercicios Y porque aparte Estoy enfermo Que paso tosiendo Y vengo fuerzas Ahí Hue puta Y están mamando Entonces Básicamente Le he hecho una picha A usted Romance ¿Cómo que romance? Ah ya el madre se calmó Se calmó solo Lo pudo desahuciar Pero ajá Sí Pero es huevón Y no quiso irse por el río Sí se puede Pero yo soy un cara verga Y me gusta Le voy a dar Agarré los tickets Qué hijo de puta madre Era láctico Le voy a Si le pongo alma En la vara de oro Sirve algo Si yo llego Y le quito este Tal vez puedas encontrar Algún modo De que quede libre Pero Si no juega estático Tal vez puedas encontrar Algún modo De que quede libre Así que vas a tener que subir Si no La gente Selecta No se lo mejor Y de qué modo Puede ser Tiene gestor de archivos Rar Yo instalando Un adapto Estúpido Qué pecado Pero Pero ya le puso Un lavabo De porcelana No No tipo ¿Por qué no me lo está contando? ¿Será que Cómo podría hacer Si le disparo al madre? ¿Será que se va? Espere Vamos al ático Voy a guardar Por si la cago Tipo ¿Qué pasa si yo llego y hago Me pongo esto? No pasa nada No pasa nada No sé Es que no sé Cómo funciona Esta mierda Data la mierda Viejo Hijo De puta Nada No sé Cómo funciona La manfitariana Va a despichar El hotel Es que no sé Cómo funciona No sé Cómo Tipo Esto me lo tengo Que llevar Pero no sé Cómo hacerlo Asistencia Soy pobre Y pues ya Le puse la vara En lo que no sé Si me dará la puntuación Hasta más adelante Es que mi teléfono Es que mi teléfono Poco es de 40 ¿A qué? Tiene una cantidad De toques Al botón De prenderlo Y la picha Se me puede bloquear Madre No le entendí Una mierda A ese mensaje Le entendí Que se le puede bloquear Pero no le entendí A lo otro Bueno Que calor Me cago en la puta May Como mierdas Puedo farmear Plata Para poder Comprar Las barras Del hotel May Qué chiflón Playa Sigo Está horrible Tiene la cantidad Limitada Para tocar El botón De encender El teléfono Y si no No llega Al límite Mamó Porque no se Como que tiene Un límite A la hora De A la hora De esa vara Que es esa estupidez Que es esa mamada Del límite Madre No sé Güey Tipo Que Harto de pasión Amorosa Por ti Pero desgracia La meditación También está ardiendo A mi primo No le pasó De la vez Se quedó sin teléfono Qué putas Güey Vamos A ver Cómo que la habitación Está ardiendo Ah La puta Vea El baño Ah Pero no vaya al fuego Pedazo de estúpido Así no me queda agua Ya No 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 Ya no A ver Aquí quedamos Fue Si descubrí quién se llevó Mi lavado de porcelana De mi habitación Voy a No Esto ya lo leí Me tiró como las llamadas Pero no se contestó A este Creo que Voy a Ah ok Ah todo eso va a ser Creo que voy a tener que Desahuciar al ma Este Y dejar que pase el otro Madre La verdad está triste Este ma Pero salía que se le bloqueó Eso al chile Tipo Que esa estupidez Me acuerdo que yo estoy usando El El Poco M3 Un tiempo Cuando el mío Se la venía El sensor de huellas Y el Poco Decidió dejar de encender Madre Qué putas Yo solo tuve Enseado mi teléfono Con más pelos posibles No sé ni cómo Lo llené de playa Pero por qué Descarga tanto pelo Tipo Con qué fin Es una puta mierda Madre Qué asco De empresa Qué putas Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Yo no entendía que si no Pifa El patrón Debe bloqueo Si se bloquea Sí, obvio Eso sí Eso en todos los teléfonos Si usted Falla al patrón Varios veces Sí se le Sí se bloquea Sí se lo hace Para estar triste Tanto tiempo Bueno, pero ¿No me va a apagar o algo? Contener Ay, este nunca entiendo Qué es lo que hay que hacer No Pago en la puta Dos más Uno más Picha Solo uno más No Me joda Lo voy a fallar Qué juego de mierda Madre Cuando están así Como alterados No entiendo Qué es la vara Que se vayan a comer mierda Todas Creo que hay muerto Ni para atrás Ni para adelante Madre Qué putas Qué mal Qué puta estafa No, tipo Qué putas Madre Si lo hace que se bloquee Es una estupidez Madre ¿Por qué no puedo pasar? Vamos a ver vergas Te llamo desde un teléfono público Porque he perdido el mío Encuéntramelo Qué más Es más intenso Madre Me he perdido el teléfono Es un montón de salud mental Si uno le pega la carne Provecho Provecho Kenny ¿Dónde mierda Pudo haber dejado Este mal teléfono? Tipo Siento que voy a ocupar El detector de metales Para poder encontrarlos ahora ¿Vender una calabaza? No, 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 no No, no, no Quite Qué putas Eh, creo que es mejor que nada ¿Qué te dice Tu estabas franceses? Playa Yo no sé ni qué es Una tostada Normal No, entiendo Tengo la boca toda rota Me duele comer Di llore No le puedo hablar Este mae Tampoco Voy a agarrar De estas varas Vea usted Donde está El lavado de porcelana Este mae Me puedo lavar las manos Me lo llevo Pero nos vienen robados Conseguidos Y aquí está un teléfono También Estas son las varas Del mae ¿Qué erga hacían aquí? Ay, madre Creo que eso ¿Eso es que tiene hambre O que se está miando? Voy a mandarme unos nachos Para aquello Pan cuadrado Lleno de huevo tostado Ni idea, madre Tiene un fin Tiene créditos finales Y este huevo Tiene muy historia Solo que ahorita No puedo seguir avanzando Por esto, me ve Ocupo una puntuación Del 20% en el hotel Y tengo un 6% Pero no sé Cómo hacer plata No sé cuál es La forma más rápida De hacer plata Porque las habitaciones Son con tiempo De IRL Digamos Son con tiempo real Y eso es como Lo que más paga Tú eres ni idea O sea que también yo Compré una mierda Que no tenía que comprar Ahora que lo pienso Porque yo compré Otro lavado de estos Yo pensé que Tenía que comprarlo No encontrarlo Que se le va a hacer Ya encontré el teléfono Me imagino que ahora Se lo tengo que ir a dar No se escuche Pero mi mamá Está amputadísima Porque falló una palabra En lo de En lo de Bolíngo Ahí está Espero encontrar mi teléfono Una coba Sin esta cosa No soy nadie Y no me va a decir Nada Porque le di esa hora De qué va el jueguillo ¿Cuál jueguillo? ¿Hoy sale X-Defin? No No creo No me apetece La verdad Tipo yo ocupo Madre Porque como Siempre es los fines de semana No sé si usted ha visto Que jugamos FIFA Que jugamos Mierda sin multijugador Madre Yo ocupo Unos días de Para desintoxicarme ¿Me entiende? Unos días de respiro Básicamente ¿Cuántas baras De estas tengo Tengo 8 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bueno ya me he calmado No debería haber accionado Si parece un incendio ¿Sabes? No tengo todas las pruebas necesarias Mírame a lo de cerca Si yo me espero Tener que pedir refuerzos No le puedo decir Que pida refuerzos Madre Porque el hijo de puta Ya le explotó Intentó incendiar Otra mierda Madre Ocupo mínimo Es que no sé Es que A ver Voy a buscar Cómo aumentar El porcentaje De esta barra Porque no me acuerdo Cómo era Cómo aumentar El porcentaje De los A ver Cintos A ver Cómo funciona esto Sí Construyendo nuevas Baras en el hotel Ok Dice que Las habitaciones No contribuyen Al hotel Al porcentaje O sea Que tendría que hacer Como Spa O una mierda Así Digamos ¿Cuál es una buena forma De farmear? Porque ahorita Estoy mamando A ver Si morirán Esa mierda A ver Cómo Puta Los puedo Barmear Madre Reflexionables Tendiendo Arte Oh Cómo vendo Arte Cómo vendo Arte Vendrá Kenny Kenny No es Arte Esperemos A ver Qué habitaciones Puedo Hacer Hay alguna Que me alcance Balnear Y gimnasio 2.500 Sala selvática Sala león Arte Esca moderna Rat cueva Saxo Sala Almacén Secreto Impedio Asiático Yo creo Que esta La de 2.000 Dice Que hay Eso Pero Cómo Consigo Me gustaría Ver Cómo Consigo El detector De metales Donde Si no Me toca Me toca Farmear Plata De Con lo que Tengo Porque al parecer Eso no sé De lo que va Hasta luego So Sala Oye Norte Costa Vicense No Sala Que Putas Podría Nada más Puedo cambiar La fecha Del emulador Nada más Y hacemos Una jugada Asquerosa A esas A ver ¿Será que puedo? Cheats Busque Cheats Un Bye ¿Cómo Busco Cheats? No 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 Lista Bueno Hay una forma De adelantar El tiempo Del DS Nada más Settings Que picha Man Porque si no Tendría que esperar Días reales Para poder Terminarme Este juego Y dejar Pasármelo Hoy Pero si El hijo de puta Tengo que esperarme A que ¿Cómo se llama? Tengo que esperarme Para poder hacer la plata Y toda la mierda Puedo cambiar Si cambio la hora Del PC Pasa algo Tipo Me refiero No tengo que reiniciar Ni nada Para cambiar la hora Del PC Tengo que esperar A ver si me encuentro algo Pero es que creo que no hay nada Un cosa Simuladora Voy a ver Si puedo A ver ¿Cómo era el nombre? T Es Mu No No Yo no De Emparados El juego De Buscador No 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 Yo pruebo emuladores sobremesas. Se va a un toque. Se va a un momento que me va a mutir sin querer, ya vengo más un toque. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy somos una cariñosa, madre, es una coa, hijo de puta, ¿cómo que una cariñosa? Prefiero dormir mientras como ¿Cómo que una cariñosa, hijo de puta? Ahorita tengo que seguir buscando si puedo adelantar el tiempo, madre, porque él va a esperar días reales, madre Él va a esperar días de la vida real para que me paguen, madre Para que me paguen las habitaciones, madre, es tontera Una coa tiene cariñosa lo mismo que David de Blanco, ish Todavía es que es una coa, ¿pa' usted? Vete mal Una fácil que nadie se le rima, jajaja Hijo de puta Hombre, si es un despiche, el otro método Parece que es más fácil simplemente cambiar Cambiar, ¿cómo se llama? La fecha del PC y ya está Orqué mi vio, pero bueno Hola, quizás necesitas un tutorial. Tener ID, trainer name, y monto de información. Eso es para Pokémon, pero... No, hombre, pero ¿qué es este? Es piche. Utiliza como una mierda para editar el save y no sé qué puta. Coger. Esas traducciones españolas, madre. Qué curiosas que son. Pero hijo de puta, quedaste sentada. Yo no me acordaba de esta pantalla encima de... De esta vara ahí. Ajá. De pausa. Me quité una, madre, encima sin hacer nada. ¿Cómo así? Pase chismes, así le bailan los clientes, madre. Ale, respete, madre. Aún estamos en horario familiar, playo. Los chicanos sin hacer nada, pero playo. ¿Usted me va a hacer volver a tirarle mierda por hablar como persona promedio en un call center? ¿O cómo? ¿O cómo está el asunto? ¿Pienso que se me ha olvidado o qué? Sí, sí la he visto, madre. Yo sé que es un meme. Pero de nuevo. No dejan de ser palabras random puestas en inglés. Qué pecado, madre. Qué pecado, madre. Nada más se dio cuenta. Y no le pareció oportuno decirle. Lo que hice fue empacharla. Y ya casi no me hablé. ¿Qué le dijo? Qué putas que le dijo. ¿Cómo que empacharla? ¿Empacharla cómo? Por eso al pendiente le escribí todo el día. Era súper cariñoso y se fue. todas iguales. Solo les interesa cuando no, cuando a uno no le importa. Buena jugada, perfecta para ellos, sí. Janko, o sea el Chile se había comprado el FIFA 24, aquí a todo esto, hablando de todo un poco. Yo tengo ya, May, ¿por qué es tan cagado para jugar clubes pro, weón? Pero no lo uso. Bueno, pero respóndame la pregunta. Que no se ha metido en todas las veces que le he montado, weón. May, qué hijo de puta, tengo como 50 horas ya en FIFA, May. El 24. Y todas las clubes pro, May. O la inmensa mayoría, al menos. Eso es vive, plan, yo es que le voy a jugar clubes pro, promete. Aunque no es pichacean, pero, May. Las FIFA no faltan, los colerones tampoco, pero eso es otro tema. Ayer me metí a jugar unos partidos, es de las primeras veces que me meto a jugar partidos así, temporadas normales en años, May, un mame pichaceo. Me metió 5-2 ese hijo de puta. Y yo me pregunto, ¿qué haces hijo de puta jugando en división 10, 9? No me acuerdo en cuál era. May, pero me pichaceo. Con otro, May, pegué la pecheada del siglo, May. No, más. Como 7-8 partidos creo que jugué. Perdí uno, empaté otro y estos sí los gané. Pero, May, fue puta. Tan potente los hijos de puta en FIFA, ya veo. No, 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 no. ¿Qué pasó, Vale? ¿Qué habla? ¿Qué habla? Pensar que yo en su vida llegué a jugar Ultimate Team Yo me acuerdo que en Ultimate capaz llegué como a la tercera o segunda división En temporada si llegué a primera En Ultimate no pude Ya se ponen demasiado rotos los equipos En las divisiones más altas Y yo tenía un equipo humilde de oros De puta sal, ¿qué pasó? De puta sirviendo a este burrito Me encuadra Me encuadra más llevar tres años de diferencia entre el juego Mentira No recuadra, es que es pobre y no se lo puede comprar Ni a las barras como son No recuadra más No recuadra más No recuadra más Yo no le tomé tanta limonada con miel Ahora me desagraba el limón Me resuelvo el estómago con solo olerlo Yo no tomé tanto limón Tomar tanto limón es malo Tipo si le está jodiendo la garganta Es mucho mejor que usted agarre un té Aunque sea té frío Da igual y le eche miel y lo revuelva Es mil veces mejor eso Que agarrar un poco de limón Y echarle esa vara Era para cuando estaba enfermo Sí, sí, lo sé Pero playo, nunca lo haga Sin limón más bien hay más chance De que le seque la garganta que otra cosa Limón capaz hasta le hace más daño Tipo agarre un té frío Se lo digo al chile Sí, sí, para quitárselo la prima Tipo agarre un té, ya sea té a manzanilla Y le echa miel O té frío y le echa miel Lo que sea Sale mejor Tipo no se jode tanto Ya vengo Un toque O té frío y le echa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Uno de difusión, sí, sí No, no, de los canales donde, tipo ¿Cómo se llama? Literalmente, que es un canal, así se llama Este lo debe ser como ejemplo Pero este, como este de Juan, digamos Una comunidad, ajá Esta mierda, que no sé cómo se llama Pero sí, básicamente una picha así Entonces sí No sé qué me han tenido así, man Solo avisa por aquí en los directos, el hijo de puta Ahora, man Vea, crear canal Crea un canal para, ajá, a ver Crear canal Dígame el nombre Las aristoputas O cómo le pongo A ver, escoger una foto Zulquito Que asco, man ¿Qué imagen puedo poner, man? Esperen, sé que estoy buscando No la tengo Puta, quiero Ah, espera Aristoputas o Zulquitos, man Yo solo soy el de Tottenham Aristoputas o Zulquitos? Un compañero que manda esos tickets a los 5M De los de tía Rarísimo, hijo de puta Zulquitos ¿Quién quiere tarta? Sí, la vida es grande Yo me comí la tarta Da igual Ah, bueno A ver Zulquitos Crear canal A ver cómo funciona esto Ven, ven esto Ven esta imagen ¿Qué opinan de esa imagen? Dejo esta Busco otra Me parece que define bastante La gente que va a estar en esta mierda Así es que se meten A ver Channel Settings ¿Cómo funciona esto? Channel Alert ¿Cómo funciona esta vara? Tipo, no tengo que configurar nada Nada más así Tipo Félix, vaya Buenos días ¿Cómo está, man? Tengo una extraña sensación De pálpito en el pecho Y yo, un momento No eres mi médico May, pero este hijo de puta Que da necesidad llamándome Hola, güey Copiar link Pero, madre Si paso este link No sale Mi número ¿Verdad? Vea, suave Vamos a hacer una prueba Voy a asumir Que Kenny No tiene mi número guardado Y se lo voy a pasar Se lo pasé por ahí, Kenny Por Discord Métase y dígame Si le sale mi número Ese lo mande por Telegram No sé Es que es San Navarra David va a pasar por No tienen permiso De mandar nada Es un grupo de Whatsapp Es un canal No es un grupo Invixlink 58 Invixlink En vez de Invixnel Ahora es Invixlink No sale su número Espere que no me sale Que usted se ha hecho Ah, vea Un follower Me sale ahora, sí Ah, es que nada más Me salen admins aquí Y aunque lo tengo Me tiene guardado mi número Hijo de puta No Entonces A ver Espere para crearle Una descripción Le voy a poner Todo un veces El rollo Como la imagen Del minion Que les enseño ahorita El rollo Sí, guardar No puedo pasarlo Por el vinter Vale, picha Ok, entonces No sale Si sale Ya, ¿qué? ¿Qué mierda Acaba de pasar? Eso pasa Por no ponerle pausa Cago en la puta Dimas Vean Les voy a pasar el link ¿Quién se va a fumar? No sé Les voy a pasar el link Y ahí les puedo mandar mierdas O les puedo mandar Que inicie directo Por ahí también Que me imagino Que a más de uno Le quedará más cómodo Que Discord O lo que sea Mande un mensaje A ver Espere Acabo de mandar Voy a mandar uno Que sale Ok Le voy a mandar Unas screenshots Dale Sale Este número De dirección De casa Se imagina Se imagina Ok Nada más sale Como que se mandó Un mensaje Y ya Ok Si no sale Como el admin Pero por qué mutear Las notificaciones Yo sé que ¿Quién puta se cree? Como para mutear Las notificaciones Pedazo de mierda Bueno Y quité el mute Ah bueno Es al revés Dice idiota Ahí las está muteando A ver Chat Aquí está Son desmuteadas Espérese Para copiar Esta Vale Copiar link Otra vez Lima Que pase lo que tenga que pasar Ya ahí está creado De ahí nada más Se meten ahí Y van a formar Es que no Es que ni siquiera Lo voy a decir Que me da asco De soltar esa frase ¿Qué es eso? Es un canal de Whatsapp Supongo que para avisar De directos O lo que sea Pero en este caso Era para pasar Un sticker más fácil Le lleva un mensaje Privado de David Bar Se imagina Ahí sale Sí por aquí Se va a anunciar Primero el red De Redemption 3 Es correcto Yo creo que salen Los mensajes previos Entonces History Ahí revise Si ¿Cómo se llama? Y Si le sale Hostia Hostia Vea pero Si Madre A mí si me sale Si hay alguien Que yo tengo guardado Si se mete Está curioso eso Le dice si salen Los mensajes previos Y no para mandar El sticker Otra vez Eso es lo más Lo más parecido Vale pero Es que van a ver Es el sticker Ok Perfecto Entonces Está bien Ni siquiera me salen Los otros miembros Si no A mí sí Bueno No me salen Los miembros Pero me salen La gente Que yo si tengo Guardada Que se metió Gente como si Fueron pichazo Gente Eso está Diferentimos Que picha Le salgo No me sale No tengo guardado Eso es lo menos Yo que estaba Haciendo en el juego A todo esto Estaba intentando Farmer plata Ocupo 2.500 Simoleones A ver Que me raptaron Me hicieron mierda Me pichacearon De momento De momento No tengo Ningún otro objetivo Nada más La puntuación De esta mierda Pero no ha subido Tipo Que puta Picha Esta vara Porque voy a ocupar 2.500 Más Lo que cuesta La otra mierda También Una pura fama Con tres followers Y huevo Que se metieron Los que estaban aquí Tengo el sticker Ok Perfecto Total Era para eso Que se abrió La barra Igual Les queda más cómodo Que avise por WhatsApp Directos O lo que sea Supongo Total Me imagino Que están más atentos A WhatsApp Que a Discord Por defecto O sea Como por WhatsApp Va Está bien A partir de que entro Aquí empieza a bajar Un montón La hora Esta Un poco de residuos Pero como nucleares Aquí No como Discord Está bien Está bien Pero para volver a la ciudad ¿Dónde mierda? Me meto a eso Desde la app Mirate que no sale ¿Quién manda el mensaje? Sí No No sale ¿Quién manda el mensaje? Pero yo soy el único Admin Que tiene Ahora Entonces Solo yo Voy a salir ¿Cómo abre esa mierda Desde PC? Impactos no guardados ¿Cómo mierda Abre esa jara Desde PC Chats Desde donde se abre Pues si como puta ¿Lo abrió? ¿O usted no me lo mandó Desde PC A la hora De esa Voy a poner pausa Ah no Usted lo mandó Desde el teléfono ¿Epsión para que la gente hable? Creo que un canal No Creo que no hay foro Al menos A mí no me salen las opciones Sí Bueno Dígame Desde PC ¿Cómo puta se abre? Public channel No madre No me sale que haya opción Editar No madre No me sale que haya opción Pa' que la gente hable Ya ni sé cómo Madre Sale en la parte de estados History Donde sale estados Ahí le salen los canales No me sale la opción Para Es capaz No hay Bueno Igual Total Es mandar Desde el teléfono Tampoco es la gran vara Aquí no Ay no sé Donde más buscar varas Ya Voy a ir a vender Mierda Aquí al ayuntamiento Nos fue el profe de blaza Porque se filtró Una vara Que teníamos bajo contrato De no hablar ¿Qué se filtró? Playa Sé que quizás No debería hablar de eso Pero cuénteme Que se filtró Sé que es justo Por lo que lo cagaron Pero may Cuénteme Ya una Nada más Mi primera persona En reaccionar Al canal de difusión Dime Está bueno Nombre de actores Y fechas Es que caballo No le di follow Ah buena History Vamos a guardar Y voy a adelantar La hora del PC Supongo Porque es que Si no Esta hora Voy a durar Literalmente Semanas En terminarlo A ver A lo Esto Estaba vagando Por el desierto Cuando vi este Bueno Este océano Así que me acerqué Y bueno Ahora no sé Donde estoy Y no sé Cuando voy a volver Ay la puta Tengo que ir al desierto A ayudar a este man Otra vez Quisiera hacer un text replacement Con el link de eso Con el de Twitch Para que lo mande El valor Tipo Literal El link Está en la descripción Del grupo Es copiarlo Y pegarlo Tipo Tampoco Para que me voy A complicar La vida Manten el radar Al grupo Voy Voy puta Lleva un rato Usted ha Escondido Ahí en las sombras Vean este A ese está Pichudo También Que mandé El gato Comiendo Esa Madre Para encontrar Otra vez El nerd Madre Y ahí ya lo mandé Para allá Vean este Vean este Ese está Potente También Vean Estoy seguro Que más de uno Quiere este 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 Estoy aprovechando Para mandar Todos los stickers Que me acuerdo Ahí pongo No se lo tiene Nada que ver Playa Toca el sticker Primero Revise que tengo Whatsapp Actualizado Y le pongo Y le pongo Y le pongo un ejemplo Con este De Wanda Uno toca el sticker Y se le abre Ahora y lo puede guardar Vean Agregar favoritos Asegúrese Asegúrese que lo tenga Actualizado Pero es Con tocarlo Debería salir Ah Mirad Caballo A ver Si hay algún otro Vean este Ese no sé Ni qué Puta Dice Utilícelo Con sabiduría A mí no me salen Los stickers Solo es de Sonic Madre Ni idea Pero no No te llevo Whatsapp Y que diga Sur Madre Espera Por si Alguno Lo quiere El famoso Debe salir Del sapo ¿Qué? Si que alguno Quiere a mí Amputado El playa Ando buscando Voy a ver Cual otro Tengo Creo que ya no tengo Muchos más Porque tengo Muchos stickers Mierda Que nunca he borrado Porque me da pereza ¿Cómo es posible Que Whatsapp A día de hoy No tenga Una opción De marcar Múltiples stickers Para borrarlos Tengo uno De un Famoso Pintor Austriaco Con una sonrisa Pero de eso De eso No se habla Va a ser un meme Que se encontró En la madrugada Bueno Y para eso Está el canal ¿No? Para mandar Mierdas Es más Capaz Tengo uno Para mandar En este preciso Instante Deme un momento En efecto Tengo uno Para mandar En este preciso Instante Playa Capaz Tengo dos Para mandar En este preciso Instante Es correcto Tengo otro Tengo otro Más Para mandar Tengo otro Tengo otro En efecto Es el de Regulación Ahí Ahí ya les mandé También Información Importante Confidencial Espere Ay Me estoy cagando Ya mandé Mucha mierda Por hoy Ay Qué asco Cómo dejó El baño Qué putas Lo taquió La hijueputa Nacoa Cerda Este Póngase A bretear Con comando Hágame el favor ¿Qué se juegan los...? ¿Qué está hablando History? ¿Qué habla? A ver Voy a ir a... ¿Cómo se llama? Salvar al maestro Que se fue al desierto Es que dice La del sapo Ah Eso Ah Los nazis ¿Dónde mierda Está el maestro? Puta Tiene hambre Esto no es buena señal Qué picha Puta Sigue teniendo hambre Madre Nada Me voy a la puta No veo al maestro Según yo El maestro Va a estar por aquí A saber Qué se hizo Madre La cagada La cagada Es que no lo puedo hacer sacado Bueno Me morí No me quita plata Este maestro No 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 Nada más No se te pego Ok Voy a buscar Si hay algo Para que pueda usar Mas Va a sacar plata Madre Va a sacar plata Qué putas Hay una vara Que dice Termina el juego Y espera Tres años Y te van a dar Una nueva sala Madre Qué putas Se va a pasar esto Y va a volver Tres años después Dice que también Otra opción Obviamente Es adelantar el tiempo Pero qué putas Qué putas Madre A ver Algo para comer Aquí Voy a Mientras come Madre El reloj De windows A ver Si ChatGPT Me mintió No sabe Cómo hacer Un comando Inicio Configuración A ver Vamos a guardar Primero A la puta A la puta A la puta Quien lo ve Conoce Madre Gracias Configuración Hora E idioma Fecha Y hora Establecer Sonorario Automáticamente No A ver Establecer Ahora Automáticamente Cambiar A ver Vamos a poner Que estamos El 30 de mayo 2024 A las 10 No Pongámosle A mediodía Si o qué A la 12 Cambiar Sigo estando En directo No Todo bien Nada se cayó A ver Si no Todo bien Todo sigue Me sale En chaterino Jueves 30 de mayo 2024 A ver Pueden ser Paras Ayer Que pereza Andar buscando Información Playa Ayuda un montón El puta ChatGPT Pero Un pichazo Zulco Te moriste Se imagina Se imagina Me voy a la puta Por avanzar El tiempo Así Cargar Aquí Me debería De dar Más plata Por Estar en otra fecha Hola Hay algunos mensajes El lunes El lunes Encontré un móvil Que alguien Perdió en el atrio Llamé a mi teléfono Para ver Qué número Tenía Ok Voy para allá Ya la habitación La habitación pequeña Está disponible Libre Pero Y el hijo de puta Aquel no pagó O cómo O pagó por adelantado Tipo ¿Dónde está el otro El otro El otro Que era como un piedrero Se lo quería dar Ese Mike Pensé Descargar la hora De vivir en el teléfono Está al nivel De chatGPT Es que esa vara Funciona diferente Porque eso Busca en internet Entonces Es un toque Distinto De puta Descansé Buenas noches Voy a dejarme salir De este congelador Antes de que eche La puerta abajo Yo creo que eso Ya lo hice ¿No? Creo Creo que ese mal Ya lo había sacado Sí Necesito de alojamiento Hasta el sábado ¿Qué día es eso? Voy a adelantar El tiempo De nuevo Fecha de salida El primero De junio Ok Vamos a volver A guardar Me voy a enfermar ¿Por qué de playa? Siente esa típica Mierda en la garganta Dice que se va Del primero El hijo de puta Este A ver Cambiar Junio 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 Me duele Me duele todo Me duele todo Y me siento raro Más de tanta paja Es eso De fijo Es que es lo más probable A ver No apague la de eso No sé qué Ve 1700 O sea Algunos mensajes El sábado El sábado triste Encontro En relación A tromprendente Esa habilidad Subhumana Sin alardear Ah bueno Ese era el Mensaje Y este man ¿Qué? ¿Ya se va? ¿No le puedo hablar? Ok Falta de coito De fijo Eso también puede ser Pero ahí ¿Qué se le va a hacer? Mira Una papa Trabaja en el hotel Sigo Llegué Y me pusieron De manager Es más pequeña Que la casa De mi padre Pero supongo Que eso Lo que hace Todo es una aventura Así que me gustaría Quedarme hasta el lunes Ok Sancho Paco Panza Romance ¿Qué? ¿Qué putas? Aquí me estoy ligando Se imagina que uno Le pongan a ¿Cómo se llamó? A ser un actor De voz para los sims Eso es un gotis Ok Creo que voy a avanzar Otra vez La hora El tiempo Digamos No sin antes Limpiar ¿Qué hijueputa? Todos se me Todos se me fueron A la mierda Esta ¿Qué putas? ¿Qué putas? No ¿Qué putas? Limpiate Ya Manager Soy la madre De todo Soy la Básicamente A ver Voy a guardar Hasta que Ya se quedaba El mae No me acuerdo Me voy a adelantar Dos días No se suelen quedar Más de eso Al 3 de junio Sí Buenos días Hazar Por cierto Creo que se enteró De quienes filtraron La información La hora Fue que subieron Que la subieron A la wiki De doblaje Y uno puede ver Quien necesita Esa información Entonces encontró A la mae A la mae X Que lo subió No era del estudio Pero dos personas Del estudio Son amigas De ella En facebook Qué estúpidos Qué forma De cagarla Bien 2400 Hablan Acabé Algunos mensajes El mae se perdió Un móvil Que luego se encontró Ok Voy a llamar A los de A ver Agenda 7 725 725 Sí Vale Hace falta Hace falta Registrarse Gracias No acobas Una cosa No estarás pensando En celebrar Una convención De ciencia No Ay otra vez Este tipo De puta Se va a alojar A ver Dos días De nuevo La forma La forma Más eficiente Como de farmear Plata Madre 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 Que ahora Diez y media Son Ok Mi novia dejó La tarjeta En el cajero Qué cag... Madre Qué animal Dice que hasta el jueves El jueves sería 6 Hasta el 6 de junio Se queda el Madre Se me perdió el emulador Ya lo encontré Nada pasó Qué animal Ya la canceló Me imagino Y todo ¿Quién es el Greña del Zuma? ¿A qué se refiere Con eso? ¿Qué animal? ¿Alguno Dice que pudiera Recogerla? ¿Recoger o recoger? Va con G Así que seguro A ver Hay algunos mensajes A ver Por fin Gané el solitario El ordenador ¿Es cierto? No sé qué Estaba presente A ver Hay una cantidad de trofeos Que Harry Kane Hasta yo Bueno no De hecho Teóricamente Yo tengo más Porque yo tengo Un vergazo de platinos Que no sé si sabían Pero madre Cada 100 platinos Es equivalente A una Champions Así que yo tengo Dos Champions Opiniones ¿Qué opinan al respecto? A ver ¿Qué puedo construir? Gimnasio No Balneario y gimnasio Pongamos ¿Eso cuánto Tu permiso de construcción Se ha aprobado Tristan ¿Debería acabar tu construcción? En ocho horas Madre La puta La puta Que lo parió Encuentro una tarjeta En la pura entrada De la U Madre Qué picha Dejar la tarjeta En algún lado Madre Guardo de nuevo Guardo de nuevo Creo que voy a hacer un save state Más fácil ¿No? Save state Ahí está Y ya está El sábado El sábado Sería El ocho Capaz Capaz debería construir otra habitación Para tener dos clientes Al mismo tiempo Y hacer plata más rápido Pero Pero no sé Pasó la plata A un sobre Para que no Pasó la plata A un sobre Para que no la usen Como porque Es un tiempo real El juego Playa Y yo qué voy a saber Así funciona Al inicio yo pensaba Que no Pero si usted ve La hora es la misma Bueno ya no Porque ahora Se va a salir Una hora diferente Espere para Poder una abraza Ya Quería ver Si puedo abrir La puerta Pero todavía no Feliz día Del mejor amigo Mi mejor amigo Gracias a ti Este es el año Este es el mejor día De todo el año ¿Qué? Y esa random ¿Quién es? Vea 16% Tengo ahora Nada mal Como que pagar Esas facturas ¿De qué eran? ¿De qué me cobraron? Registrarse O sea Gracias a ti Deseo de Aprenderme Los próximos diálogos De mi película En paz y tranquilidad Bueno Garantizarme la tranquilidad Y me conformaré Creo que me quedará Hasta el lunes Ok Dos días más Voy a mandar una foto De la fiesta perfecta Ok Save state De nuevo Guardo aquí De la fiesta perfecta Playa Yo sí Iba A una fiesta así ¿No ves? Del poderoso Mira Del poco Amigo Que tenía El poderoso Puerto FC De los famosos La fiesta La fiesta Del playo Legal Qué pichudo Uy Madre Se me murió Toda esta vara Por un momento Mira Me cerró De sesión De twitter Y todo Mira Si los navegadores Si se van A la puta Con esta vara Ah No 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 Me cerró De sesión Nada Pasó Cuando me soplan El hueco Del banano ¿Qué? Inbix ¿Qué? Sí No puedo decirle que no Eso es panadera No por No no Es muy fuerte No te conozco tanto Eso es hermosa Mejor te digo eso Dale tarado Déjame darlo Porque te quemas Todo el horno Literal yo ligando Literalmente yo Un mago Eso se me Un genio A ver Lo del state Decay Jue puta Ah No adelanté El tiempo Soy idiota Espere Al 10 Eso Ahí está 1600 Este mano Lo puedo inscribir Uy puta No quería salir Bueno Pero aprovechando No me acuerdo Cuánto era Que costaba Romance Me voy a ligar Me voy a ligar A este madre También ya que soy Ay perdón Tenía que cantar Ahí Ok Lucir body No hay eso Que sale eso Ya me lo ligué A ver una foto De la psicóloga Después del gym Playa Lo que dices Tiene su miga Anacoba Nos vemos Que verga Significa eso De pronto pasó Incluido Que todos los hijos Le quieren hacer Un chiquito Playa Parte de Parte del proceso A ver Pensé que no sería Romance También con la madre Tengo que poner Lo de la electricidad ¿Cuántas baratas Estas tengo? Tengo dos Ok Ya no puedo vender Más Entonces Galería de arte Habitación de lujo No sé si ser La habitación De lujo Creo que va a ser La de arte Primero Si ¿Cuánto dura? En ocho horas Ok Voy a ir a poner Las baras estas Nucleares Esta temática De 22 años Del puerto Playa Hágalo Hice un despiche ¿Cuál jugó Del 4? Me imagino Voy a seguir Una Ah vea Pero todavía Le quedaba Le quedaba Un montón Cada varilla Dura Días Entiendo Reales Descanse Dale Buenas noches Estoy listas Empezando el fin De semana De RRR Reposo Relajación Y reconocimiento Hasta el jueves Ok Que esos días Espero que estamos Lunes Este mes se queda Varios días Bastante plata Nada mal Save state De nuevo ¿Ves qué día Dice que es? 13 Hasta el 13 De junio Se queda El mamá Verga Se hace Y se supone Que ya Vea Ya tengo El 24 4% Voy a ir a guardar Y a guardar A dormir Que creo que es lo que hace falta Como algo Bueno voy a hacer Tipo Las necesidades básicas Del sim Digamos Y voy a hablar Con aquel Alguien Estaba dando Misiones ¿Verdad? Hijo de puta Pensé Explotar Algo Allá afuera Usar Para que Cague La hijo de puta Esta Insuficiente No creo Que le haga falta Bañarse Quiero pensar Como la hijo de puta Muerta de hambre Yo tenía Guardado Si Esa imagen Para contestar Al tweet Del directo Ahora Puedo Ah Puso algo En el directo Ah no Ya vi Ah la de La del gato Ese que mandó Discord Algo en directo No algo En la otra Ahora A ver Lo que quería decir Regalando el Fallout 3 Para GOG En Prime Jue puta Madre La cagada Según estuve viendo Con los mods De Fallout Es que muchas veces Casi que solo son compatibles Con la versión de Steam No sé qué Putas es lo que cambia Con la versión de Epic O la versión de GOG O la versión del puta Launcher que sea Pero casi que solo suelen ser compatibles Para Steam Cual es una estupidez Como poca No hay Pero es que quiero que ahora Si puedo cerrar la puerta Un momento Eh abrir la puerta Con la versión No dije nada Olvídese Me sigo asando Tiene poderes distintos Vean el GT San Andrés De Steam es distinto Al de Steam Sí pero es curioso Igual Tipo no sé Parece raro Creo que voy a poner A construir otra habitación Porque tengo la plata Habitación moderna Esta En 8 horas Ok Hice una pareja De un hombre Y una dama Dice el hombre Le diera vuelta A la dama Con otra doña Y la doña Le dio vuelta A la dama Con otro hombre Y con otra madre La relación Superó eso Los de la relación Inicial tuvieron un hijo Todo siguió normal Se volvió a dar vuelta Y sí Y en Díper Está bueno Está bueno Playa Hay unos para jugar Para los tres nevegas Al menos tiempo En el mismo mapa Playa Yo había escuchado Ese mod Sí Hay uno que es Del Stalker No sé Si he escuchado Esos juegos Que combina Los tres mapas De los tres Stalkers Del Call of Pripyat Y no me acuerdo El nombre Heart of Chernobyl Y no me acuerdo Del nombre Del otro Madre Está pichudísimo Por allá Para cuando me pase Los Stalker ¿Qué tal? Eh gerente No te la vas a creer Acabo de recibir Esta nueva guía De calificación De hoteles Parece que el hotel De las regresas Ha ganado algo 24% Asombroso Se ve que podías Ahora basta Con relajarse Y superar Y esperar Que lleguen Las supermodelos Y cuando lleguen Será mejor Para tu salud Que desaparezcas Ok Supongo Me acaba de amenazar Puta No me quiero ir A la azotea Pues el vecindario Coge con la pareja Inicial Dima Si están bien Con eso Ahorita seguir La gente Hasta el chante Y ahora se creen Que van a ser solos Y que quede Y que puerta Queda abierta Eso pasa en Stalker Entonces En realidad Deja que Si Arnakoba Me da la impresión De que aquí Van a empezar A romperse cosas De manera misteriosa A ver Mi puta Este sí que Pide picha Amistoso Yo ganando 0-8 Al med ¿Contra quién? En el segundo tiempo Metieron al portero Metieron al portero De 10 Y metió 2 goles más Pusieron un portero A jugar Ah que eso lo hago yo Ah Dima Está bueno También Voy a recibir una mercancía Muy valiosa Y necesito un lugar En el que guardar La meditación No sirve No es bastante seguro Tienes algo Como una caja fuerte Una cámara acorazada Nada Quieres decir Que vamos a Tener que echar Todo el mundo del hotel Hasta que puedas Hacerme la mercancía Con que no Bueno joven La verdad es que Vas a tener que Servirme una cámara acorazada Una cámara acorazada Trabajar Madre Que hijo de puta Este madre Para pedir verga ¿Dónde está? En el Salker No le dispara a rusos Tengo que probar El Salker Yo Voy a echarle Voy a echarle Germania De 1800 ¿Y ese equipo es bueno? ¿O cómo? ¿O por qué? Es que no sé Semejante Pichas Ya Madre 3000 La cámara acorazada Tienen que hacer Varias veces La hora de guardar Parece Perdón Que elige clic Fuera de la hora Esto A ver Save state ¿Cómo hago para Cargar el Ah con F1 O nada más Cargo el Save state Ok Entonces A ver Avanzo 4 días Para estar seguro Para registrar Yo no había hecho La habitación moderna ¿Por qué no me avanzó? No Save state Save state A ver 18 Es del DS Por eso tengo que usar el mouse Al rato Madre Porque la pantalla táctil No es como que haya otra forma De De emularla Como que solo 1500, madre, solo le quedaba un día, madre, para jalar Es más pequeña que la casa de mi padre, pero supongo que es lo que hace todo esto, o sea, una aventura Que dice lo mismo, hasta el jueves se queda este, madre Bueno, esto, madre, es algo para quedarse Registrarse, este, madre, es algo para quedarse A la pequeña, es una habitación, tengo unas ganas de acatecharle a un hogar Me parece que eso no es lo ideal para hacerse el campo otra vez Espero que puedas alojarme hasta el jueves, ok, ambos se quedan hasta el jueves A ver, shift F1, ok El jueves es 20 Ya voy terminando junio, madre, todas las veces que he adelantado esta vara A ver Ay puta, abrí la vara que no era alguien Aquí, aquí Yo registro este, madre, registro en la moderna, igual Es el mismo diálogo mierdero Ok Uy, que botó el micro, madre Es un equipo pequeño de una liga regional de Frankfurt Solo tienen 10 jugadores en la pantalla Y no jugaban un partido desde el 2016 Playa Y así despicharon al Frankfurt, madre Pero, qué putas Qué tremenda pichaciada, güey El Frankfurt los despichó Ah, ok, ok, yo lo había entendido al revés, güey Y ya decía yo Ok, hay dos hijoputas ahí Uy, no, suave, shift F1R Ok, hasta el domingo O sea, dos días Lo voy a adelantar 3 Ok Ok, perfecto Esta factura Fútbol vaquilla Qué verillada, güey 8-0 al medio tiempo ¿Cuánto que va al final? ¿El partido ese? 13 13-1 De puta Hola colega Vengo de echarle un vistazo a la nueva cámara corazada Qué maravilla Y terminada Justo a tiempo para guardar algo de ella Mira 100 de los grandes No dejes que nadie los toque Entendido De hecho Que nadie los mire siquiera Si desaparece algo me enteraré Ni siquiera necesitaré contarlo Soy capaz de decirte cuánto dinero hay en un fajo Con solo mirarlo Bueno Con un margen de error de 100 simoleones Ahora lárgate de aquí Necesito pasar un rato A los Frankie Fusilli Ok Ok, pero qué fue lo que me dio No me dio nada, ¿no? Entiendo Qué beregueado, mae Callate, mae Ese malo voy a registrar En la pequeña Ok Resulta excitante Resulta excitante, we puta Ser en un lugar rebosante De una fauna silvestre natural tan extraña Creo que me quedaré hasta el martes Ok Eh, yo qué iba a hacer Ah, yo iba a ver la vara de esta Quiero ver la cámara acorazada de esta No sé dónde está Ah, es esto Yo puedo entrar La cámara acorazada del hotel Es una sofisticada instalación Diseñada para proteger los objetos De valor de la clientela Por supuesto Solo tú sabes la combinación Mira Mira Ah, ah, imprimir dinero ¿Qué putas? ¿Puedo imprimir plata? Esta es la plata de aquel mae Entonces esto no lo puedo tocar Entiendo Que el mae se da cuenta Mira Mira, weón Qué putas A ver ¿Cuánto me da? Ah, pero me da 10 en 10 No está mal esto No está mal esto A ver Voy a salir para que el mae me llame A ver qué más me manda hacer Puta, me pica el ojo Que el hijo de puta Se espera que yo salga del hotel Para llamarme Y pedirme mierda Ahí está Yo de ti Yo de ti me preguntaría ¿Cuánto tiempo fue Si no era un huésped? Sí, ya El hijo de puta Diciendo la misma mierda De las rótulas Y las rodillas Madre Que me tiro mamado Ya Tengo que ir a ver el gimnasio Y también Madre No iba a ver esa mierda Me va a valer por tu parte Venir a verme Nacoa Estaba leyendo un artículo De la revista Planeta Que encoge Aquí dice que el desierto De las rarezas Constituye una de las más grandes Reservas de metales Valiosos del mundo Una oportunidad que no puedo ignorar Explora el desierto un poco A ver si puedes encontrar No hay tres lingotes de metal Que como Y yo que sé Como un detector de metales O algo parecido Ok ¿A quién putas Le compro el detector de metales Me deja comprar Una tienda normal Voy a asumir que sí Seguro principal Voy a asumir que puedo comprar Una tienda normal ¿Qué era? Ese es el bar Es esto Voy a comprar Véalo Ahí está Pero ahí está Yo tengo el detector De metales Quiero ver partido De la liga regional De Punta Arena Sur Playo Eso siquiera existe Vamos a ver ¿Puedo construir Alguna habitación? ¿Puedo construir La de lujo? Para ir guardando Más gente Creo que también Creo que lo voy a hacer Creo que lo voy a hacer Yo no creo Que haya mucho De esa vara Voy a registrar Voy a registrar Este madre Ah no Porque la de lujo No está lista Está dentro de ocho horas Bueno Igual voy a ir al desierto A ver que me encuentro Voy a entrar Tres lingotes De metal Pero aquí mismo Me podrán salir Tipo O solamente En la parte de allá Del desierto Solo en el desierto Si no recargar El reactor Si no Nada más aquí Al fondo Me sale A ver Lingote de plata Pero eso quiere decir Que ya tengo Tipo Se me agrega Ah mira Si se agrega Directo al inventario Mira Lingote de cobre Ok De cobre Linafas La tercera división Me voy a ir conocida Como Liga Nacional De Fútbol Aficionado Eso significa Que la tercera Ya no es Liga Profesional Florida Bebidas FC juega en tercera Florida Bebidas ¿Qué es esa mierda? Hallado plomo Lingote de cobre Pero madre Yo quiero lingotes De plata Que me guardan La mierda Ah La puta Ey Pero esto no es desierto Pues solo en esta parte inicial Puedo ¿Por qué no me deja? ¿Será que se me descargó? No creo ¿No? Capaz sí Sí Municipal Huarco Club deportivo Pavas No seas tan hijo de puta Madre Qué nombres De equipos Pensé que esto es como Inglaterra Hay como 120 subdivisiones De nuevo Por poder Que haya más de esos Sí Es posible Que haya ¿A quién le puedo vender? Los minerales Tengo un compa que juega Un equipo De tibase Ni nafa Con la liga Donde ponen a los chamaquitos A jugar Para que los vean en segunda Y que vayan a primera Eso sí topan Con suerte ¿Cuál es la otra sala Que puedo hacer? La sala selvática Y la habitación de lujo Mira Adición deportiva Caribe Barrio Mercedes Pero fue puta Un nombre más largo No querían poner Ay Ay Mal ¿Cómo recargo esto? Recargar en el reactor ¿Cómo lo recargo mal? ¿Cómo recargo? Este es el reactor Pero voy a buscarlo Bueno Me debería salir aquí No entiendo ¿Cómo? Ah Ahora Es que solo queda una varilla Ya se ha recargado Ok Los simsos para el DS Playa Es lo que le da la energía Al hotel Es con eso Es con eso Lo que funciona Mi títer ahora Es desaprisa Diciendo que es Que es que ahora En el auto Y veas de pichazos De gente borracho O de guerra Ahí playa Se lo buscó Devertivo España De San Josecito Legionarios Varilla nuclear Perfecto Varilla nuclear No sé No sé qué es lo que cambia Esto Gota de cobre Por si ellos lloran Me cago en Puta Es aquí Aquí en puta Le vendo los lingotes ¿Puedo? Es por si lloran ¿Vas? ¿Puedo? Ehhhhhhhhhh Aaaaaaaaaaah Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Mmm... Eeeh Creo que me dejaron hecho una verga mami A ver son doming wey, juega frío morir Tengo que ir a recargarlo una vez mami Municipal Nandayure, ese si lo he escuchado Curiosamente ese lo he escuchado Santo Domingo, Paraíso Total Regre de chatas que hay, es como ver con David Con chatas que dicen que juegan Básicamente entonces Ay, me da curiosidad, tipo, ¿qué pasa si ahora yo cambio la fecha del PCA como estaba antes? No es el libre presente, al parecer no, may Al parecer está feo en hacer ríe el asunto Los más pichazos, otra vez se volaron unos más pichazos May, suave En Chaterino me sale que llevo 675 horas de directo Por estar cambiando la fecha, vean esta vara Ven, ven Ven aquí 675 horas con 41 minutos, may Para que luego digan que no hago directo, si fue putas Para que luego Kanji esté pidiendo picha en el disco, may Diciendo que yo no hago directo, que ya no prendo, may Qué putas, güey Extensible, sí, playa Muy extensible de gratis Bien viciado de los Sims, se imagina 675 horas de los Sims De ese, may, me corto las bolas Esto no lo puedo hacer Voy a recargar la vara de este, no es Bueno, pero puedo sacar esta vara para ver cuánta pila tiene May, qué estúpida es que no me deje poner en esta vara para ver cuánta batería le queda Más putasos en las afueras del bank de ACP No sé si lo puedo poner, pero perdón Descanse banco May, porque se empezaron a pichasear Uy, qué delgazo, lo metió el policial, madre Uy Qué putas, es por la última queso burguesa Pero por qué, fijo por el partido Uy Uy, madre Pero eso no es sangre, lo que tiene el madre Qué buena que, que aplayo No es que es un mero pichazo Qué putas, madre Pero por qué, por qué se está haciendo como algo normal Que se agarren a pichazos al frente de un McDonald's Kenny Okanje, gracias por los Por los retweets Bueno, al frente o dentro del propio McDonald's, madre Por qué se está haciendo algo Por qué se está volviendo eso una práctica normal en este país, madre Tipo, qué putas Si, en los juegos de Pokémon tengo ese número de horas Está loco, madre 600 horas en un Pokémon Sí, sí, sí Eso seguro fue después del partido Pero puta, madre Gente más idiota, madre Qué buenos pichazos No ve qué par de vergazos le voló, güey A ver Pero eso lo tengo que tirar No, voy a tirar los de cobre, madre Necesito encontrar el Los de metal, madre Qué hijo de puta, bro Cuántos lingotes de cobre hay, güey Madre, solo me encontré uno De metal Plomo, madre Yo me cago en este juego Los sillos llenos, madre Voy a botar algo Cuánto que lo agarro y es cobre O plomo Y esa de nave ¿Disculpe? Dice nave alienígena Perdidas de una nave alienígena de variedad Véndelas en la tienda Qué putas Madre, bien, por dicha Este fab Se sé qué tal Quién está llamando Aló Qué pie calzas Solo pregunto Por qué sufro una gran soledad Madre, qué turbio Son los NPC de este juego Pokémon DS, 3DS Mínimo 500 horas cada uno Madre, usted está enfermo Usted está puta enfermo No, no, no Espere, espere Le quiero vender O sea, vender una pieza de nave No vi cuánto me dio Como 100, creo Eso es Uy, le puedo vender lingotes a este Ay, madre De haber sabido No, mamá De buenos días De haber sabido Que le podía vender Estas mierdas Madre Tengo que ir a cargar El detector de metales También Volando Volando Pero bien Madre Y provecho Supongo Ay, qué hijo de puta Que me pongan Miendo para atrás Voy a cargar Me queda solo una varilla Madre Ocupo encontrar varillas nucleares No me queda ni verga O sea, no sé si Ya, madre Ahorita más tarde Es que yo no me iba a meter todavía O sea, va a costar temprano Como no me dijo hora Yo pensé que era más tarde Y me puse a jugar esto Ay, Dios mío Madre Quiero que le dé mi varilla No Voy a ir más al fondo A buscar esta mierda Porque no tiene sentido O hijo de ganar Seriste puta Madre, no Bueno, en principio no Tipo, más que ya es tarde No, son como las once Lingote de plata Bien Uno Le vendí el otro Madre, soy estúpido Ay, le vendí un lingote de plata Ni hijo de puta Ese de la tienda Madre Me haría falta Solo uno Madre Qué imbécil Más grande Qué pedazo de estúpido Madre No me di cuenta Alienígena momificado Qué mierda Acabo de encontrar Lingote de plata Bien, solo uno Solo uno Me cago en los lingotes De cobre Madre ¿La cagada qué es? No puedo recargar No puedo recargar El detector de metales Porque no tengo para Para recargarlo Es realmente momia Ya no digamos Si se mueve Madre, de verdad Se tiene que ir a la mierda A la salud Tal justo cuando llego a ver eso Me cago en la puta Con este juego Pensando No sé Madre, por mí como en una hora Si quiero Porque igual yo hoy No voy a aprender tanto Tipo como usted podrá ver Vea la cantidad de horas Que llevo Madre Tipo yo llevo Una módica suma De 675 horas de directo Casi 676 Entonces como podrá comprender Yo ya casi Yo ya casi iba a pagar Que ya fue mucho vicio Es que este hijo de puta juego Agarra días de la vida real Entonces tengo que adelantar El reloj de Windows Salen esos 700 No Pero si es que este juego Agarra horas de la vida real Para ciertas mierdas Entonces por eso que sale así Pero le llega como a las 12 Póngale Es que no sé cuánto llevo Directo yo en verdad Como unas 4 horas Debo llevar Va, va Si, si Yo le caigo Eh, madre No habrá otra forma De conseguir varillas De metal Eh, de metal Radioactivas 352 Casi Casi lo pego Me sorprende que el OES No se rompa Ni nada Cambiando todo el rato De hora Ahí así Se me quiere paso Ocupo vender Mierda Mierda Comprar Y nada Que el juego Me gustaba Me acordé De la existencia Del juego Y dije ¿Por qué no? Y aquí estamos Básicamente Eso fue Ese es el proceso Creativo Que tuve Por detrás Antes de escoger Ah, vea Que hay una Esta Bien Literalmente Es el proceso Creativo Que tiene Cualquier juego Mierda Literalmente Mierda Me acordé Me gustó Los juegos Y ya O me da curiosidad Si no lo he jugado No importito ¿Qué es esto? Pensando No sé Mierda Por mí Como en una hora Si quiero Porque igual Yo hoy No voy a aprender Tanto Tipo Como usted Podrá ver Vea la cantidad De horas Que llevo Mierda Tipo Yo llevo Una módica Suma De 675 Que pichazo Casi Pero hola Que puta Ay, ¿qué es esto? Pero 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 ¿Qué clase De amigos Tiene usted? Que Putas Es mi puta ¿Qué clase De generado Son sus amigos? Hizo un pre-stream Diciendo Estreno de sims 2 Como canal 4 Estrenando los increíbles 1 Básicamente Que es dabme Como saludarme Digamos Como ¿Me entiende? El puño O el choque O mierda Un lingote Más Hágame un dab Es eso Eso mismo Más Que le haga un dab Parece que está hablando En ruso Más Todo imputado Toca broma Si este juego No usar La vara De usar Tiempo real Siento que me gustaría Más Porque estar Adelantando el tiempo En Windows Como que me da pereza Pero van a decir Que está muy pichudo Aquí no hay nada Ni verga Hay aquí A ver Por esta zona Salieron bastantes De estas mierdas A ver si tengo suerte Domo Más Parilla nuclear Perfecto Eso me sirve También Un último lingote De plata Plomo Me cago En toda Su puta Perra Madre Vamos a ver Aquí si me sale Ay Dios mío De cobre Madre Puta madre Me quedaría Un centro comercial Me quedaría Apenas Un centro comercial Con 500 Campos De parqueo Quedaría Perfecto En todo Este lugar Ay Madre Que no me muera No puedo comer Calabaza Más de 70 Más de 70 Más de 70 locales Playa Es que Quedaría Apenas Aquí Se las vendo Supongo Le dije Puta Esto Total Si no Me las puedo Comer Ahí está Ahí está Creo que voy a adelantar Un par de días Otra vez Voy a ver Si ya puedo abrir La puerta Tonta Y ya por aquí Mi madre Me cago en la puta A ver Voy a Llamar a la hora Esta Que limpien el hotel Si Es huirle La cordura Básicamente Otras 48 horas De directo Básicamente Porque había Algunos maes Que se estaban Hospedando Para que me den Más plata Y para ver Si eso ayuda Que me spawneen La otra vara De metal Que me cago En la puta Vean Hola Soy el señor bestia Hola Señor bestia Buenos días Archive F1 Ahí está el save state A ver Adelanto Estoy 24 de junio Voy a adelantar Hasta el 27 Que me suena Que había un mae Que dijo Que se quedaba Ah no Bueno Había un mae Que se quedaba Hasta el domingo Voy a adelantar Hasta el 30 De junio Ahí está 30 de junio Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La habitación moderna Ok Es en la habitación De lujo Y no hay algún otro Vaya Hay otro Hijo de puta Que quiere que lo registre Este en la habitación Pequeña Madre Siempre son los mismos Hijo de puta Los que se registran Mira Punto de carisma Ok Durante 3 años 8 meses Madre Sin ánimo Sin ánimo Sin ánimo de ofender ¿Se tenía otro nombre O algo? Soy el señor bestia Ah bueno Mucho gusto Tenía otro nombre ¿Qué nombre tenía antes? Hola Sofía ¿Cómo anda? Bien usted ¿Cómo me le va? Tengo amigo de San Ramón Hace que mera basura Los títulos de Ramonenses En el fútbol De Ramonenses José uno de los tres Codas más Usted sabe que Me suena su nombre Y no lo digo por decir Tipo al Chile Me suena su nombre Voy a ver los mensajes Que está puesto Pero me suena No me diga ni mierda Ustedes activadas Como si fueran en Madrid ¿Qué? No había dicho nada Sino nada que ver Sí Usted venía a apostarme Sí, sí, sí Usted vea Usted El El 21 de agosto De 2020 Usted dijo Yo te saco El ATAM Aquí sigo esperando Y si no me cree Le muestro prueba Usted me dijo Que me sacaba El ATAM Aquí sigo esperando Vean Aquí había puesto Una vara rara Usted Ese es el señor bestia Ya Pero no me ha sacado El ATAM Y sigo esperando Ve No hay que aparecer Eso Y ya le dice Lagartos A todos Si te olvido Que tienes Sabes que Yo voy a ir Sentiendo Contratar Contigo Tengo Un mensaje Para ti Veamos He estado Jebs Vino a hablar Conmigo Pero se olvidó Lo que quería Decirme Miércoles A mano del honesto Se le ocurrió Un nuevo Slogan De la campaña Deshonesto Por si alguien Intenta volver A hacer la competencia Ok Pero tenía Pero tenía 11 años Piensa que me importa Usted me dijo Que me iba a sacar De lata Mi hijo de puta Ay Madre No lo recargué Verdad Que estupido El meme El meme De la rodilla Creciendo Madre Creo que no Me peleé con la religiosa De mi salón La muy puta Que erigna Y grupó Conmigo Madre O sea Amigable Como siempre Verdad Con la madre Que puta Mi compa La más sucia Ay puta Que me sale Ya ahora si Lo tengo Descargado Me toca ir A Está cagando Es eso Supongo Si No Pero si lo he visto Kanji Si se cual meme Es Si estoy enterado Madre Ya que asco Como dejo el baño Madre Dígale No No Para que yo diga Algo en voz alta Tiene que Al chile Esconderlo Muy bien Tiene que ser Una que no haya Escuchado Me tiene que agarrar En un momento Que estén Otras Completamente Si no Está complicado Lamento Informarle Digamos Me agarrar Comida Para que no se pongan Varas La hijueputa Esta Ahora si Como el de Me pasó No No Pero es que Ese fue un clip Sacado de contexto Eso es diferente No Es Pero si En inglés Quiero Me arma rosa Eso está bueno También Tiene un culo Eso es otra Madre, ¿por qué siguen hablando de eso? Digo, cállense Cállense, madre Ya no les hago, hijos de putas Un poco de mierdas todos Uno de plata nada más se ocupa, madre Uy, qué pereza plomo, güey Ah, mira, ¿esto qué hace? Que se va como más claro Esto es plomo Esto no sé qué es Pieza de nave, ok Es un lingote De plata Bien, 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 bien Hijo de perras Todos me les cago, vámonos Escribo al canal de Whatsapp No Y por cierto, hay un canal de Whatsapp Si no están Tienen un pequeño ad aquí Aunque yo creo que todos estaban cuando se creó Pero creo que es Sophie Y el otro más Y el señor bestia No están Quiero una pistola de pines Voy a vender mierda Ay, ay, pero por si usted no estaba tampoco Pa' que se meta ¿El qué? Un canal de Whatsapp Porque alguien quería un sticker Que yo tenía Y era la forma más fácil de pasarse Pero me dijeron que también quieren que avise por los directos ahí Así que pues eso No, no, no Pero, bueno Le quiero vender esto Y esto Zelda Eh, ponga exclamación Whatsapp Pa' que quiero estar ahí en ese canal Di, pa' que vea la mierda que yo comparto Páseme su número O mejor Ya va a empezar a pedir mi número otra vez Hijo de puta Hijo de puta Va hipernecio A ver Has conseguido eso en el desierto Caray, es asombroso Ahora ya no hay razón para que abandone esta ciudad Puede ser que me lotasen Pero volveré Así que no te vayas en ninguna parte De acuerdo Seguro que se me ocurrirá algo Que quiero que hagas Sea Don Acoa Objetivo de misión cumplido Perfecto Que se hicieron comandos Sí, sí, se hicimos el comando Sí, el canal de hecho Se llama Zulquitos A petición popular Básicamente Si me uno que me gano Madre notificación De cuando aprendo directo ¿Qué opina? ¿Qué le parece? El Stapher creo que utilizó ChatGPT Para hacer el comando Madre, por cierto Adrián, ¿cómo estás? Sí, se ganan unos stickers Que yo comparta memes Random que me encuentro Durante el día Capaz algún TikTok Ediondo De esos que me encuentro De hecho Sí, ese es mi número Kanji Y voy a aprovechar Para reportar su cuenta Por divulgar información Personal Cansado de eso Le hago como lagartija Qué choverga Adrián Qué picha Chuna verga Lo tienen Nakoa Yo de ti me preguntaría Cuánto tiempo Ah, ya va Este hijo de puta Ahora soy Zulquita Yo las tengo y doble ¿El qué? Voy a mandar los stickers Para que los mande Le doy la cuarta Notificación de directo Que me llegue De esos directos Todos los días Es imposible Que no me dé cuenta Dima Mejor Así si no viene Ya sé que usted Es un hijo de puta ¿Me entiendes? Para ¿Empezaron a llamar? Sí, madre De hecho Me están llamando No mando filtrar Mi número Madre No, no No se ve Tipo Relajada No sale Tipo Tipo Si usted ve Los mensajes Ni siquiera sale Quien los manda Por ejemplo Y yo aquí Nada más veo Que está Stafer Tipo No salen Los integrantes Tipo Es que la mandaría Voy a rayar aquí Para que no se vea nada Que no se tenga que ver Me va a rayar a mí Voy a rayar a Stafer Vale picha Vea Sale así Así es como lo veo yo Vea No salen los integrantes Nada más sale la cantidad De No enfoca Si enfocara la mierda Pero vea Básicamente Ahí donde salen Donde deberían de salir Por ahí No salen Nunca le dio la gana Enfocar Me salió el número De estufa Y a ver Tengo que ir a tener Este madre ¿Por qué me están dando Plata? ¿O me están quitando Plata? ¿Está subiendo La plata? Casi media noche 27 grados frescos Y huele Que va a llover Pinche Monterrey Te amo Madre que horrible El calor que hace En Monterrey Qué puta Acércate más joven Es algo importante Esto que tengo aquí Es un baúl ¿Ves? Necesito Hay un problema Básicamente necesito Que lo entierres Preferiblemente En algún lugar Del desierto Pues claro No voy a decirte Que contiene Eso echaría Para tener la sorpresa Sí, eso es La sorpresa Aquí tienes el baúl Supongo que tendrás Que comprar una pala O algo así Haga lo que hagas Date prisa De acuerdo Ok ¿Y a quién puta Le compro una pala? Durante la noche El cofre Que se menea ¿Qué? Hay varios stickers De hecho Ese emote Que se está mandando Lo mandé de sticker Que lo tenía ahí Lo que se va a usar El robo de sticker Si se estuve O Benma O Benma Si se estuve En el canal Como decía Ahí le salen ¿Y cómo sé dónde? ¿Cómo sé dónde Tengo que Ocultar esto? Aquí mismo No digo yo O no sé Es que no me sale Nada más Entierro en el desierto Durante la noche El cofre Que se menea Pero ¿Dónde Verga Lo entierro? Tipo ¿Cómo sé Dónde Debo enterrarlo? ¿Qué será? ¿Qué es por esta parte? Ay Déjame por lo menos Agarrar esto No entiendo No entiendo Porque tampoco Me ha salido Ningún lugar Para comprar Una pala Tipo Yo soy Dúnel Trump Y Voy a hacer Sofis ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Una ferretería Es que no sé ¿Dónde hay ferretería? Espera 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 Está de mal Digo No sé Pues usted preguntó Pero maje Pon que No es que lo repita Si no es que Estaba confundido De lo que escuché Me imagino que tendré Que comprar la pala El calor no me deja pensar Póngase el aire Quiero ver Si me queda poquito O no De esta hora Maje Pero un toque Nada más Por estar seguro Maje Me encanta El Rubius El Hexia Tengo El Obrotrol No me queda un buen rato Creo El juego todavía Si no Hoy no lo termino Aló ¿Quieres dinero? ¿Quieres dinero de verdad? Sí, sí Entra al casino Joven He marcado He marcado las cartas Para ti Madre Hombre El casino De este juego Se para No graba dos horas Madre Pero es que yo Duro un vergazo Porque básicamente Soy un idiota Madre Sin resumen Porque yo no revisé El video Tipo Dura dos horas Si uno no es idiota No Madre Dura dos horas Si uno tiene toda la plata Pero no sé si usted vio Que yo tuve que entrar Y salir del juego Pasar las horas Pasar los días Y toda esta barra Entonces Dimae Es por eso Básicamente Que duré más Porque yo llevo Casi cuatro horas Yo no sabía Que uno tenía que Farmear Tanto A la puta Me estoy muriendo De sed Tengo algo para tomar Voy a comprar algo Más fácil ¿No? De aquí Así que seguro Tipo Mañana no sé Porque yo quería jugar Hellblade Mañana Completo Me lo quería ventilar Ese juego Pero si no El día siguiente Ya me lo Ya me lo ventilo Este De fijo Tipo Capaz me paso El Hellblade Dependiendo de que tanto Haya durado Me paso Lo que quede Este también Que no creo que sea mucho Espere ¿Dónde estaba la tienda? Allá La que ahora empieza Madre Seguro temprano Porque tampoco Es plan de irme En la madrugada Entonces yo creo Que el Hellblade Lo voy empezando Como a las seis 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 y media Por ahí Vean Le puedo comprar La pala Sí Tecnología antigua Todavía es útil Para ciertas cosas Por lo menos Si tienes porquería Ah bueno Lo de los tacos De pinto ¿Qué? Lo de los tacos De pintó El cabello El rojo La de los tacos Se pintó El cabello El rojo Ahora me van La obligación De hacerla A mi esposa Pero ese color Solo trae problemas Madre A veces Es lo que hay Madre Penélope ¿Quién es Estarrando? Madre Alto ahí Agente especial Penélope Rojo ¿Qué contiene Ese baúl? Nacoba Pues claro Que sé Cómo te llamas Llevo varios días Siguiéndote Ahora dime ¿Qué hay en ese baúl? Que no lo sabes Tal vez sea mejor así Eso quiere decir Que no se te puede Acusar de complicidad En el delito Que haya tenido lugar Lo siento Pero ya tengo Que confiscarlo Y también la pala Los utilizaremos Como pruebas Gracias por tu comprensión Estaremos en contacto Lo siento Pero tenemos que Confiscarlo Y también la pala Ok no Es lo mismo Ah Eso es El pueblo Este Madre Como me dejaron Miendo patroa Ya me quedé Como que hay otro Puto pueblo Aquí Y la madre Desaparecía Pensé que iba a decir Que estaba roja No todos Con el pelo rojo Están locos Eso es mentira Todas las madres Que ya sean Pelirrojas Naturales O que se tiñen De rojo Madre No Solo causan Problemas Está comprobado Científicamente Lo siento Es lo que hay Vea esto Sofi Dígame Que opina Las físicas De donde se cae Es un estúpido Todas tan locas Ese color Solo grita Problemas emocionales Y de lejos Madre Y de lejos Además No tengo No tengo ningún objetivo Ahorita Ah bueno Me sigue saliendo Esa hora De enterrar esto Me imagino Que tengo que ir A hablarle Al mae Pero Tanto se me nota Muchísimo Yo creo Que es buen momento Para dejarlo Tomando en cuenta Que tengo que ir A hablarle Al mae Voy a hacer Un save state Aquí Y también voy a guardar En el juego Oh que muchísimo Madre No ve como se pone Nada más así Por defecto Pero si se le nota Un pichazo Como 6 países De distancia Y desde aquí Lo veo Para que vea Para poner Establecer Ahora automáticamente 27 del 5 Estamos Ah si Perfecto Ahora ya llevo 4 a los 21 Directo Pendejo No dura nada Como que pendejo No dura nada La puta que lo parió Hazard Lo voy a cerrar A pichazos La próxima vez Que me diga algo Pedazo de puta Na que ojo En medio De llore Ah no Que eso Eso ya lo hace Pero en fin Que estamos hablando Yo creo que ya Va siendo hora Irlo dejando Por allí Me parece que ya Suficiente Ya no sé hablar Ya fue suficiente Que yo de puta No me diga Es feo Porque me excito Bueno Usted ve la imagen De perfil Que usted tiene Ahorita Ay ma Por qué no me sirve esto Creo que lo sirve Sin querer Espere Usted ve la imagen De perfil Que tiene ahorita Esto es básicamente Mi expresión Ahorita ¿Por qué me dejó De servir esta mierda? Esperando las fuentes ¿Cómo que esperando las fuentes? ¿De qué habla esta verga? Así me veo Se lleva haciendo hora Madre Nos vemos en Acerri En aproximadamente 15 minutos Para los macpichazos Así que los espero Yo voy a mandar El rilsegato En todo resentido En fin Madre Yo me largo Por el día de hoy Nos vemos Mañana Temprano Como a las 6 Y poco Seguramente Me paso el Hellblade Todo completo Y si da tiempo También termino este juego Seguramente no Así que seguramente Hasta el día siguiente Pero eso más Buenas noches Descansen Y ahí se me van cuidando Nos vemos